¡Hola! Ya casi somos 100 mil suscriptores en el canal de tu profe de rey. Si te gusta el contenido de este canal y aún no te has suscrito te invitamos para que lo hagas es muy fácil localiza el botón de suscripción y activa la campanita en todas las notificaciones y así estarás enterado cada vez que subamos un vídeo nuevo disfruta la clase de hoy bienvenidos y bienvenidas al canal de tu profe de rey hola amigos amigas de las redes sociales bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de rey amigos amigas hoy quiero hacer un vídeo especial para reflexionar acerca de la entrevista que le hice al periodista Roberto de la Madrid quien es filósofo de profesión es filósofo de formación y de vocación y a pesar de que posteriormente hizo una trayectoria muy importante en medios tradicionales y ahora en medios alternativos como periodista como conductor de noticias como reportero y como un ciudadano del mundo pues me interesa mucho rescatar esta entrevista porque sin duda alguna vale la pena vale la pena por muchas reflexiones que nos compartió si del ámbito internacional si de méxico pero también de la vida en general así que hice unos cortes hice unos cortes y quiero compartirlos con ustedes porque finalmente va junto con pegado filosofía relaciones internacionales que es lo más importante en este canal historia perspectiva comparada y sobre todo sobre todo la forma de ver las cosas de este señor Roberto de la Madrid quien es un tipo muy jovial de mente de cuerpo de espíritu y me parece que dijo cosas muy importantes al tiempo que vale la pena volverlas a escuchar les recuerdo que Roberto ha sido premio nacional de periodismo dos veces que ha sido galardonado también en eeuu que ha impartido conferencias en españa en ecuador en méxico en argentina en bolivia en el medio oriente estado en catar en emiratos árabes unidos bueno pues él vive en irán desde hace 10 años ha sido unido micrófono de micrófono de oro roberto trabajó con jacobo saludos y mucho tiempo estuvo en 24 horas estuvo también en estrella tv fue un miembro muy importante de cadena 3 y también del canal 11 entonces tiene toda la formación de la vieja escuela pero al mismo tiempo roberto innovó innovó en hispan tv se convirtió en el maestro en el profesor en español en el profesor de periodismo en español de la gente que formó en hispan tv de tal suerte que el equipo de noticieros de hispan tv no se podría explicar sin su éxito sin la mentoría sin el coaching o sin la enseñanza por decirlo de otra manera de roberto de la madrid un periodista mexicano que sin duda alguna es un orgullo es un orgullo de de méxico fuera de méxico entonces por otro lado me parecía muy importante retomar esta entrevista porque amigos y amigas de verdad dijo cosas muy interesantes que quiero desmenuzar y que quiero compartir con ustedes así paso a paso poco a poco y de una manera pues didáctica didáctica para que vean a qué me quiero referir no bueno sin más que agregar entonces vamos a escuchar cuáles fueron los segmentos en los que le fui preguntando cosas y voy a comentar cada uno de ellos y ahora estamos literal de manteles largos porque tenemos a un gran invitado este gran invitado este gran invitado tiene una larga trayectoria en los medios nacionales e internacionales es un periodista mexicano que trabajó en un tiempo en televisa en 24 horas con jacobo saludoski fue reportero de noticieros y del sistema eco de noticias fue también conductor del canal 11 de cadena 3 y radio fórmula reportero de novedades y de la jornada corresponsal internacional en mbc telemundo porque hace una década conductor y corresponsal de canal 62 k rca estrella tv en los ángeles a ver a quién me estoy refiriendo porque fue premio nacional de comunicación en 2011 dos veces premio nacional de periodismo que otorga el club de periodistas y él trabaja como conductor de noticieros de hispan tv y es conductor y productor de su programa de análisis mundial detrás de la razón uno de mis favoritos en la vida de habla hispana por cierto y me refiero al señorón roberto de la madrid a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio roberto bienvenido y gracias por aceptar la invitación querido jesús cómo estás es un placer estar contigo tú eres una de las personas que más admiro a nivel internacional y de análisis global a tus órdenes jesús roberto querido pues te quiero preguntar varias cosas quiero empezar en el nivel sistémico después quiero bajar al nivel nacional y después quiero preguntarte sobre ti sobre ti sobre tu ámbito personal y sobre todo lo que has hecho para pues triunfar con esta larga trayectoria que tienes cómo ves primero la visita del papa del papa francisco a irak cómo ves también o qué opinas de este ultimátum que pone irán a eeuu y a sus aliados en europa occidental acerca de que ya no hay tiempo o cumplen con irán o irán sigue enriqueciendo uranio y también te quiero preguntar justamente por el tema de la pandemia cómo lo ves en irán cómo lo ves en méxico y en general en el mundo roberto perfecto pues tú dime por cuál empezamos por la primera en ese orden vamos con el papa bueno el papa llega en momentos verdaderamente tensos muy tensos es una visita muy arriesgada porque como ustedes saben como me imagino que tú ya lo has informado en las recientes semanas pues no dejan de caer misiles de ambos lados es decir que bombardean posiciones de eeuu las milicias chi es milicias que siempre eeuu acusado irán de apoyarlas y que efectivamente algunas si son apoyadas por irán irán ha desmentido que se trate de ellos por su parte eeuu ha bombardeado posiciones de estas milicias chi es no en irak pero sí en siria lo cual ha sido pues dramático porque hubo muerte y porque hubo el rechazo de los países de la zona entonces justamente en al-assad la base de la base de eeuu en irak que fue bombardeada en respuesta a la muerte de solimaní en el año pasado por irán pues también hace unos días cayeron ahí misiles no de irán irán lo lo negó pero cayeron misiles mató a un contratista de eeuu dicen que se murió de un paro cardíaco algunas otras informaciones dicen que fueron dos personas pero el punto es que cayeron ahí misiles en medio de todos estos eventos más aparte si le agregamos la explosión al barco comercial israelí más aparte si le agregamos los recientes ataques de los cutíes del movimiento popular anzarolá de yemen hacia arabia saudí en medio de fuego llega el papa es muy muy riesgosa esta visita por esto mismo y además las autoridades de irak muy inteligentemente dispusieron que las milicias chiíes que son parte o que son consideradas parte de las fuerzas armadas de irak cuidaran también la seguridad del papa porque el papa va a mosul el para mosul donde fue una de las capitales del califato de isis o del grupo terrorista daesh va también a una iglesia donde daesh cortó cabezas hizo una sangría de cristianos va también a zonas y calles donde daesh pues dejó la sangre lo más importante de este viaje y lo más curioso también para analizar a nivel geopolítico es que se va a entrevistar con alis istaní él es el imán o el líder de los chiíes no en la región sino en irak y bueno se presenta también como líder de millones de musulmanes chiíes esto no le gusta mucho al líder de irán que es el ayatolá jamineí pero se va a entrevistar con sista ni y esto puede ser un arma de doble filo lo podemos analizar desde el punto de vista de que el papa francisco quiere la paz en la región y se está entrevistando con uno de los líderes musulmanes de más peso en el mundo pero también suena un poco raro cuando el papa ha sido acusado de alinearse al partido comunista chino y de concederle muchas cosas al partido comunista chino entonces suena 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 extraño y habría que analizar y ahí tú tendrías mucho que analizar porque el papa recientemente recientemente en dos tres años ha estado tratando de unir unificar las religiones pero justamente del lado de los aliados de eeuu de hecho en la ribera del golfo pérsico en los países ribereños en emiratos árabes unidos en abu dhabi el papa quiere junto con los líderes musulmanes el líder musulmán chilí y el líder musulmán suní sobre todo y el líder de los judíos quiere poner una explanada se está construyendo ya una explanada de las religiones abránicas donde habrá una iglesia cristiana donde habrá una sinagoga y una mezquita para simbolizar la unión de las tres de las tres religiones pero aquí irán yo no le veo cabida porque finalmente pues estaría del lado de los aliados de eeuu es verdaderamente importante esta visita habría que estudiarla por muchos ángulos esperemos que no pase nada esperemos que no caiga un misil porque si cae un misil cerca de donde está el papa o llegar a ver un atentado letal pues esto sí se convertiría en fuego del rojo vivo jesús pues como pueden ver dice roberto de la madrid tres cosas muy importantes la primera tiene que ver con que un jefe de estado del estado más pequeñito que existe sobre la tierra el vaticano al mismo tiempo es el líder de la congregación religiosa más importante del mundo que es primero la católica dentro del cristianismo que es a su vez también la la las ramas no o la el conjunto de de religiones monoteístas que agrupan todo este conjunto de cristianismo entonces el papa dentro del cristianismo pues funge como el líder del mundo más numeroso que es el catolicismo y viaja a irak un país en donde han golpeado muchísimo a la comunidad cristiana en segundo lugar bueno la comunidad cristiana pasó de tener 1.5 millones anótele bien 1.5 millones de habitantes en irak y representan el representaba el 1.5 por ciento en aquel momento con la invasión de eeuu desde el 2003 hasta la fecha al interior de irak empezaron a ver a los cristianos vinculados con eeuu y empezaron a golpearla a esta población al punto que la población cristiana de irak tuvo que salir y únicamente son ahora 300 mil 250 mil entonces dice roberto va a remolarizar a la población de irak segundo lugar dice se entrevista con el líder musulmán shií al-sistani y al-sistani y al-sistani es una yatola que vive en irak esto irán no lo ve con buenos ojos porque porque además el papa quiere reunir al líder suna con el líder shia y con el líder de la comunidad judía es decir los líderes abrámicos de las religiones abrámicas con él mismo para poner un monumento un monumento que una a las religiones monoteístas a las religiones abrámicas dice pero irán no lo ve con buenos ojos porque irán lo que ve es que o lo que interpreta los ayatolas el consejo de guardianes de la revolución también lo que observan es un intento de occidente por influir la región por ganar adeptos y de alguna manera restar la importancia al papel que ha jugado irán en irak por ese lado pues imagínense amigos y amigas quién mejor que roberto de la madrid que está ahí en la zona que está ahí en la región y que ha estado ahí por 10 años al tanto de las noticias que se van dando día con día para compartirnos esta reflexión por ahí la gente sale a mucha gente le sale el hate y antes de quererse enterar se ponen a descalificar y a despotricar que si los fanáticos que si los otro que si fue y que vino a ver como consejo de profe a sus alumnos primero hay que saber primero hay que conocer no ver el mundo en blanco y negro hay que ver las escalas de grises entonces como profe si vas a hacer una crítica primero hazte un favor lee documentate escucha a los expertos escucha a la gente que vive allá si habla tu idioma mucho mejor y si tú hablas un idioma mucho mejor trata de meterte también a las noticias en el idioma y en tercer lugar observa actores observa dinámicas observa marco regulatorio o sea las leyes aborda las ideologías predominantes incluso si estas son religiosas porque el mundo no es como tú quisieras que fuera el mundo es como es y punto si lo quieres analizar si te quieres hacer el favor y quieres aprender antes de empezar a despotricar y a tirar hate tirar odio primero tienes que observar con la curiosidad de un niño entonces identificar sujetos identificar prácticas dominantes identificar régimen político qué tipo de leyes hay y cuáles son las ideologías o las ideas predominantes y te guste o no en esta región del mundo lo que predomina más es la religión todo allá está influido por el islam por lo tanto hacernos un favor a nosotros mismos implica primero aprender un poco por lo menos de cultura general cómo predomina el islam qué se piensa del islam cómo el islam concibe el mundo en cuántas ramas se divide el islam se explicó o sea no es nada más llegar y tirar odio tenemos que desarrollar la capacidad y la inteligencia la madurez sobre todo la inteligencia emocional para entender incluso aquello con lo que pudiéramos no estar de acuerdo pero no descalificar a y como mucha gente lo hace en las redes sociales llegan tirando cake y ni siquiera conocen a qué le están tirando cake llegan tirando odio con dos tres noticias que se pillaron de univisión y de telemundo o que les se bajaron de cnn y ya con eso creen que lo saben todo entonces ya no hace falta ni ir a clases ni leer libros ni leer artículos científicos ni aprender de la cultura general ni intercambiar con gente de la región aquello que dijo telemundo que dijo cnn basta y sobra para que entonces digan a todo el mundo musulmán es fanático el islam es malo se genera terroristas etcétera 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 entonces prácticamente háganse un favor si de verdad quieren entender el mundo primero antes de descalificar y de prejuzgar a quienes parece que son diferentes hay que conocerlo hay que conocer las dinámicas sale bueno y esto es lo que nos comparte roberto de la madrid nos dice las razones por las que irán irán ve con desconfianza esta visita del papa pero también nos dice la lógica del papa francisco de visitar irak y la felicidad que esto causa al pueblo cristiano iraquí vamos a ver la segunda parte de la entrevista y querido roberto qué piensas de este ultimátum que le pone irán a europa y estados unidos crees que es retórica roberto o crees que ya es ya están tomando cartas en el asunto y esto cómo impacta la vida cotidiana en la región mira a mí no me gusta mucho porque a mí me gusta más el cumplir y el este ultimátum pues es otro ultimátum más es una cadena larga de ultimátums que parece ser al infinito de hecho tuvimos un programa en donde te pregunté lo mismo y no me gusta mucho porque entonces finalmente no sabemos cuál es la posición de si ahora sí es la última ahora sí es la última parece un cuento chino parece el cuento este de pedrito y el lobo cuando ella viene el lobo entonces a mí me parecería que si irán ya debe de dar un manazo fuerte un detajo y decir esta es la última y ahora sí ya no hay para atrás porque desde el 2019 bueno desde el 2018 que que donald trump abandonó el acuerdo nuclear empezaron a a dar ultimátums de que iban a abandonar el acuerdo nuclear con sus obligaciones empezaron en 2019 abandonar actualmente y cada 60 días decían que este es un ultimátum ahora enriquecemos uranio a 4.5 ahora enriquecemos uranio con más cantidad y ahora enriquecemos con el exafloruro que es el gas que se le inyecta las a las este centrifugadoras el cual está prohibido por el acuerdo nuclear y así ha venido pasando el tiempo no pasa absolutamente nada entonces si si en una lectura de alguien que digamos no sepa geoestrategia pues podemos decir ya le agarraron la medida irán porque da y da y da y da más pasos pero ni los europeos ni eeuu hace nada por levantar las sanciones o porque eeuu regrese al acuerdo nuclear entonces me parece que es el momento en donde ya irán ya no puede dar más ultimátums porque si no sería el asma reír no sólo de los europeos y de eeuu sino del mundo entero y de la opinión pública porque dice bueno pues irán no está haciendo absolutamente nada más que se la pasa dando ultimátum no el gran ultimátum era justamente el de hace unas semanas cuando a partir de ese momento ya no permitiría la supervisión de la agencia internacional de la energía atómica y todos estábamos así como bueno y qué va a pasar o él va a ser la reacción de todos los países incluidas china y rusia que tampoco le conviene tener a otra potencia nuclear y qué pasó pues no pasó nada no o sea ese día cuando además el parlamento iraní había promulgado una ley que tendría que haber cumplido el gobierno de que ya no se permitiera la inspección de acuerdo a bajo el protocolo adicional pues llegó grossi el director de la agencia internacional de la energía atómica y finalmente logró un acuerdo con irán de tres meses más para que ellos estuvieran haciendo las inspecciones las esenciales más básicas pero con ellas se puede todavía observar si si está si irán no está construyendo una armatómica entonces ese ultimátum se convirtió en tres meses más y quién sabe cuando acaban los tres meses más y va a llevar otro ultimátum entonces bueno pues esa es mi opinión no no me gusta ya muchos dentro de irán tampoco les gusta pero bueno pues es parte de la de la política de dejar que la diplomacia avance un poquito la última oportunidad ojalá que si haya una última oportunidad en el sentido de la diplomacia se puedan arreglar las cosas Jesús fíjense que esto que dice roberto de la madrid es muy importante él está en irán aquí en eeuu dicen y en méxico es que los los ayatolas son muy represores a es que los musulmanes son intolerantes son muy fanáticos a es que irán también está abandonando el protocolo y entonces merece que no le quitemos las sanciones pero porque siempre hay un pero que vale pero fue eeuu con el loquito de trump que arbitrariamente se salieron del acuerdo por presiones de israel viví netanyahu el patrón de yared kushner y el patrón de donald trump porque tanto trump como yared kushner eran un par de arrodillados a viví netanyahu el líder israelí que los presionó para que le hicieran la guerra trump estuvo a punto de ceder pero en último momento se rajó tuvo miedo dimensionó que ella iba a pasar con irán viéndolo de yemen viéndolo de siria viéndolo de irak y dijo no a mí no me van a embarcar en esta guerra pero si hizo todo lo posible por aumentar las sanciones en contra de irán fíjense fíjense cómo está la lógica negociadora eeuu te pego te sanciono logro un acuerdo contigo y una vez que logré el acuerdo contigo te pongo condiciones y luego yo me salgo del acuerdo arbitrariamente porque se me pega la gana porque yo considero que tú no estás cumpliendo y aunque si estés cumpliendo yo me salgo me voy y luego cuando irán dice ah pues perfecto te saliste del acuerdo me regresaste las sanciones me incrementaste las sanciones entonces yo ya no tengo obligación de cumplir con el acuerdo porque si yo estoy cumpliendo con el acuerdo de no enriquecer uranio de mantener las centrifugadoras apagadas y usted me preguntarán profe que eso del uranio las centrifugadoras que pasa a es que ahí se enriquece uranio y el uranio enriquecido en cierta cantidad puede llevar a un país a tener una ojiva nuclear una bomba atómica para que se den una idea se supone que no quieren obligar por las malas a irán a que deje a que no siga produciendo a irán nunca se le ha descubierto que tenga una sola ojiva nuclear israel tiene como 600 y no le dicen nada nunca jamás dicen que israel es la única democracia del medio oriente pero siempre gobiernan los mismos políticos vive netanía josé ha reelegido cinco veces está acusado de corrupción y ahí sigue y a él no le hacen lo que a nicolás maduro cinco veces se ha reelegido vive netanía julia primera vez que fue primer ministro fue del año 97 y regresó al poder en el 2008 y del 2008 hasta la fecha no se va y ahí no dicen a israel es una no es una democracia no tiene legitimidad su democracia a pesar de que tiene oprimidos a los palestinos a pesar de que la misma cúpula gobierna hace 15 años en israel pero viví netanía josé da el lujo de ir al congreso de eeuu en 2015 los republicanos se arrodillan ante él y después también ojo a pesar de que obama no lo quiso recibir en 2015 los republicanos lo reciben y ahora que regresa donald trump y jared kushner los dos se súper arrodillan a vive netanía ju le hacen la vida imposible irán y después dicen es que irán está enriqueciendo uranio irán no quiere cumplir con el acuerdo no más que no dicen con el acuerdo del que yo me salí arbitrariamente para volverlo a sancionar entonces irán dice ok eeuu ustedes se salen del acuerdo pues yo voy a seguir entonces y me levanta y me das muchas me das sanciones me sancionas arbitrariamente y me incrementa las sanciones perfecto entonces yo sigo enriqueciendo uranio no 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 espérate 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 ya perdió trump ganó biden biden quiere regresar otra vez al acuerdo que tenías con obama no no espérate eeuu quiere que ya no sigas enriqueciendo uranio pero quiere hacerlo por las buenas ya dijo biden que van a calmarse y que van a regresar a las pláticas que se habían avanzado antes de que llegara trump dice irán pues les damos un ultimátum para que así sea porque mientras no nos levanten las sanciones nosotros no vamos a dejar de enriquecer uranio pero empieza dice roberto empiezan a enriquecer poquito poquito y poquito y poquito cuáles son las palabras textuales de roberto irán ya debe dar un manotazo de tajo ya no hay vuelta atrás tiene que decir ya no hay vuelta atrás de lo contrario dice roberto sus adversarios no lo tomarán en serio cada 60 días da un ultimátum de que iba enriqueciendo uranio y otra vez encendiendo las centrifugadoras para presionar a eeuu y a que europa presionar eeuu para que le quitar otra vez las sanciones de acuerdo con el con el pacto nuclear pero eeuu con trump decía no que se joda irán vámonos por la libre a punta de sanciones tiene que entender oye pero si tú gobierno eeuu tenías un acuerdo con irán porque lo violaste y entonces cuando irán se sale del acuerdo sus niños dice te vamos a sancionar porque te saliste del acuerdo que yo me salí previamente o se explicó es una posición ventajosa entonces irán le ha estado dando ultimátum tras ultimátum a eeuu y a europa pero no más va abriendo poco a poco va incumpliendo de a poco en poquito pero dice roberto ya carajo tiene que activar si tiene que dejar de cumplir a mandar al diablo el pacto y si les interesa a los europeos y a eeuu que ellos busquen la manera de que irán vuelva a tranquilizarse de todos modos irán está sancionado pero irán quiere arreglar todavía las cosas diplomáticamente entonces dice ya le agarraron la medida irán porque no le van a levantar sanciones ya no puede dar más ultimátum porque sería el arma reír de la comunidad internacional sigue sancionado y aún así quiere reaccionar diplomáticamente dice ese es el mensaje que quiere dar el régimen iraní pero prácticamente lo van a tomar con poca seriedad y miren que lo dice roberto quien vive en irán desde hace 10 años hay que seguir escuchando qué más dice porque es muy interesante su análisis de la madrid tú cómo evalúas el combate contra el covid 19 en irán ordenado con responsabilidad por parte del gobierno o de manera desordenada y responsable cómo cómo se percibe en el ambiente público entre la gente el tema de la sana distancia de los confinamientos cómo cómo si pudieras describir un panorama general en irán cómo lo estás percibiendo y si pudieras hacer una comparación con méxico con las noticias que te han llegado desde méxico cuál es tu percepción en perspectiva comparada me parece que irán y méxico se parecen mucho eso me parece y te voy a explicar por qué aunque la organización mundial de la salud ha reconocido irán que ha sabido manejar la la pandemia y ha sabido controlarla también ha habido muchas críticas en la sociedad porque lo que yo he visto o sea a nivel de cancha en el terreno pues es que a los iraníes como a los mexicanos pues no les asusta mucho o no se la toman muy en serio entonces pues sí ha habido ciertos lockdowns ha habido ciertos cierres pero eso fue el año pasado después a partir de hace unos meses está semi prohibido salir después de la noche pero pues después de las nueve de la noche pero finalmente los iraníes dicen que a las nueve de la noche se esconden virus o salen virus entonces mucha gente sale hay infracciones de tráfico pero no hay nada rígido ni por parte del gobierno ni por parte de la población entonces muchas muchos de los iraníes son igual que los mexicanos asisten a los centros comerciales de hecho cuando yo fui a méxico el año pasado si vi un poco más de dureza y de responsabilidad de los mexicanos de no acercarse de tener sana distancia de restaurantes cerrados me sorprendió mucho pero aquí en irán no ahora cierran a partir de las ocho nueve pero cada vez se está diluyendo más porque bueno pues la economía y la sociedad tiene que seguir su ritmo acostumbrado y eso es parte de la sociedad iraní los veo muy muy similares y con respecto al control de la pandemia el gobierno está manejando y según las cifras oficiales bueno pues la tienen controlada no tienen las mismas muertes que que méxico pero ya no es un poco más pequeño tiene ochenta y tantos millones de habitantes aún así si hay temor en el sur de irán donde se encontró una nueva cepa la cepa británica y han hecho una especie como de cinturón para el sur en donde prohibieron los viajes hacia allá pero fuera de eso pues la gente sigue con la vida normal las sanciones siguen afectando parte del manejo de la economía interna sigue afectando y la inflación pues sigue sigue haciendo efectos muy graves en la población un kilo de plátano pues ha subido muchísimas veces cuando yo llegué aquí un kilo de plátano valía dos mil tomanes hoy vale ocho ochenta y tantos mil tomanes entonces pues sí se ha multiplicado mucho pues ahí tienen otro comentario muy interesante por parte de roberto de la madrid antes que nada quiero agradecerle a mi queridísimo óscar puebla cinema y fotografía cinema muchas gracias muchas gracias por el apoyo gracias al canal de tu profe de rey y aunque el tema no se trata de amlo aunque ahorita roberto nos explica cómo los ayatolas ven a amlo óscar dice profe del 1 al 10 cómo califica a amlo desde no sé si desde la investigación pero obviamente yo a amlo le pondría un 9.5 del 1 al 10 9.5 y el punto 5 es por lo que falta por hacer pero me parece que ahí va va caminando muy bien mi querido óscar gracias por tu apoyo y gracias por desvelarse ya se van uniendo cada vez más y más personas ya se van uniendo cada vez a la sesión de desvelados de los sábados por la noche de la fiebre de sábado por la noche pero antes de bailar del conocimiento de fiebre de sábado por la noche así que mis queridos alumnos digitales gracias por incorporarse por unirse bueno esta segunda parte de la entrevista quiero comentar lo que dice roberto dice ni iraníes ni mexicanos percibo que ni iraníes ni mexicanos se asustan con la pandemia veo mucha gente afuera veo mucha gente en las calles veo mucha gente fiestas veo mucha gente en los cafés de pronto en irán hay algunas infracciones pero son simbólicas aunque en irán están semiprohibidos salir después de las 9 los iraníes se ríen del virus porque dicen que después de las 9 el virus ya no pega o que dice no hay nada rígido ni por parte del gobierno iraní ni por parte de la población y esto habla de que finalmente los iraníes al no sentirse presionados por su gobierno aquí es de aquí roberto de vela una cosa en eeuu te dicen que el régimen de los ayatolas es muy represor ya que los gringos a pesar de que ellos tienen brutalidad por problemas de brutalidad policiaca a pesar de que se son muy bravos con los indocumentados a pesar de que los gringos pues saben que decimos saben lo que hacemos nos ubican perfecto siempre salen a decir que son otros los que no cumplen con la democracia que son otros los que no cumplen con la seguridad de la población que son otros los que no cumplen con con los principios democráticos en el mundo y por eso se ven ellos pobrecitos obligados a llevar la democracia al mundo verdad bueno pero resulta dice roberto pues no el gobierno está bien tranquis no está reprimiendo a la población de hecho ahora en 2020 él él estuvo en septiembre del 2020 de visita por la ciudad de méxico ustedes saben roberto la madrid es de la ciudad de méxico y dice y fui a méxico y vi a ya medidas más estrictas del gobierno que en irán o sea el gobierno iraní aunque da cifras de que tiene controlada la pandemia y que irán es uno de los 10 u 11 países con más muertes en bruto del mundo dice al ser más pequeño que méxico ahí más o menos se la lleva dice no le quieren perder no le quieren dejar no quieren parar sus prácticas comerciales están equilibrando no pero dice pero el gobierno está relajado la gente está relajada ya no es el susto o el miedo de los primeros días y dice en el sur del país se encontró una cepa británica le están haciendo un cinturón para evitar que la gente del norte o del centro del país viaje al sur de irán y viceversa que la gente del sur de irán no viaje hacia el centro o al norte son zonas muy pobladas en términos demográficos en ese orden de ideas pues la reflexión de roberto de la madrid me parece muy interesante retomarla para ustedes para que no se vayan con la finta de los estereotipos es esto que les digo o sea los estadounidenses y los europeos se la pasan diciendo que uy qué terrible es el islam uy qué terrible es el gobierno de irán pero el gobierno no está reprimiendo a la gente el gobierno está dejando que la gente fluya y dice que aparentemente tiene la pandemia controlada bueno corto aquí para volver a dar las gracias a mi querido oscar gracias oscar puebla cinema y fotografía cinema de verdad que es muy importante este apoyo porque yo como les digo dice mi querido oscar gracias profe por su atención y toda la información al contrario muchas gracias a ustedes por desvelarse para mí es mucha ayuda que ustedes vengan al canal escuchen la clase interactúen es muy estimulante muy motivador y si además de esto les sale del corazón aportar para este proyecto académico que compartimos de manera gratuita con todo el público con todos ustedes es muy bonito se siente muy bonito porque miren es gente de buena voluntad que sin tener necesidad que pudiendo tener esto muy de muy grata manera o gratuito ustedes siempre sacan dinero y nos apoyan de su voluntad pero quien no tiene dinero no pasa nada con que le den like con que compartan la transmisión y con que se suscriban al canal nos ayudan bastante así que muchas gracias por eso de hecho fíjense que qué bonito que hoy llegamos a 68 mil suscriptores y ahí va para arriba poco a poco pero la gente que llega es gente muy intensa gente muy interesada en aprender relaciones internacionales geopolítica organismos internacionales ahora tenemos ya incorporamos una sección de niños rey de niños que pues ahí va caminando ahí va caminando esto salió a petición de unos profesores de primaria y de secundaria que de pronto son también alumnos digitales de este canal y me dijeron profe porque no metes una sección para nuestros estudiantes de secundaria porque a veces cuando les ponemos tus clases pues de pronto les cuesta trabajo entonces dije va relaciones internacionales de niños y pues los niños llegaron y ahí están poniéndose a trabajar bien duro para sacar material que les sirva a los niños de primaria y secundaria habla hispana vamos a empezar también a llegarle a ese público porque los niños son el presente de nuestro país y hay que socializarlos no hay que menospreciarlos son sumamente inteligentes y de chiquitos todo lo absorben me atrevería yo a decir que incluso absorben más cosas que los adultos porque los adultos ya tenemos preconcepciones del mundo somos más cerrados nos cuesta más trabajo aprender y los niños no los niños vienen limpiecitos de la mente y están abiertos a aprender y absorber todo así que vamos por ellos bueno entonces dice mi querida tere gracias mi querido profe jesús yo no puedo dar pero si dejo mi chayo like con eso nos ayuda muchísimo tere y su compañía el que esté presente interactuando es maravilloso porque para eso está pensado el canal fíjense el otro día alguien me estaba criticando pues gente envidiosa gente envidiosa que de pronto llegan a tener canales más grandes o haters que ya saben que en las redes sociales pululan un montón y me estaban criticando porque dicen ay el profe jesús siempre dice que da clases gratuitas pero luego ahí anda pidiendo dinero yo nada más le recuerdo a sus haters que yo empecé este canal desde julio del primero de julio del 2019 y yo no tenía la opción de monetización y yo no tenía la opción de super chats ni super stickers hasta el 14 de julio del año 2020 o sea desde primero de julio del 2019 hasta primero de julio o hasta el 14 de julio del 2020 aunque yo fui de los primeros que cumplió con requisitos para para monetizar el canal porque llegué a 5 mil a 5 mil suscriptores en una semana yo nunca activé la función de super chats ni super stickers porque yo me mantuve firme en que esto era una idea de dar conocimiento gratuito de compartir con la gente interesada porque la verdad es que los estudiantes de la universidad son muy huevones muy desinteresados muy valemadristas le gastan más tiempo en grillar a los profes y a los otros compañeros le gastan más tiempo en irse a bailar le gastan más tiempo en argumentar por qué no hacen la tarea según porque algunos trabajan que en estudiar y en hacer la tarea entonces yo dije no ya no me está sabiendo no me sabe necesito llegar con la gente que esté interesada y la plataforma de youtube afortunadamente nos dio esa oportunidad de hablar con ustedes con gente interesada a mí realmente no me importa tener millones de suscriptores me interesa que los que vengan así sean dos o tres o sean uno o dos están interesados en aprender tomen nota hagan la lectura que les dejo aquí abajo este es el único canal que les dejo una lectura todo el tiempo después de la sesión ¿para qué? para que lo aproveche quien quiera quien quiera y pueda la filosofía es de verdad elevar el nivel de análisis en las redes sociales y eso se está perdiendo entonces yo quiero que se recupere mi querido Dani Vasley muchas gracias Dani te mando un fuerte abrazo y te agradezco de todo corazón ese gran apoyo Juan Luna querido muchas muchas gracias dice Juan profe gracias por cambiarme el chip no sabes cómo me alegras el corazón si esto que me estás escribiendo aquí de verdad lo sientes muchas gracias mi querida Isela Vélez te mando un saludo hasta Monterrey y te agradezco también el apoyo al Super Sticker y que estén presentes sobre todo no saben qué alegría porque le dan sentido a la práctica dice mi querida Charo yo fui de sus primeros 10 suscriptores profe mucha honra miren ven Charo podrá decir que estamos desde 2019 y yo activé fíjense bien yo activé primero yo hice el canal porque me lo pidieron cuando participaba con Vicente Serrano yo con Vicente participo desde el 2017 para que vean que no es interés económico lo que nos mueve aquí nos interesa equilibrar las cosas nos interesa ir por ustedes llegar a ustedes llevarles información honesta pedagógica metodológica teórica para que entonces con ese conocimiento acumulado bajo un pensamiento más sistémico puedan ustedes con información sistematizada tener más herramientas tener más herramientas para discutir la sobremesa para hablar con sus hijos y decirles el gran país que es México para explicarles del mundo cómo se organiza el mundo cómo están los bloques configurados las ideologías las religiones los sistemas económicos los sistemas financieros las prácticas comerciales ¿a poco no es hermoso aprender eso? porque la gente está muy ensimismada en su propio país o en su propia región o en su propia ciudad entonces ¿qué es lo que toca hacer? lo que toca hacer es ver la nomenclatura o la estructura internacional gigantesca para entender en dónde estamos parados en qué punto del orbe nos encontramos y cuáles son nuestras condiciones porque fíjense alumnos digitales también fíjense que pasa algo muy interesante muchas veces nos estamos quejando de que ¡ah! qué vida tan de mierda tengo ¡ah! qué pobre soy ¡ah! y aunque tengas una casa chévere aunque tengas una casa linda una esposa o un esposo que te adora hijos maravillosos con los que siempre peleas o regañas pero que es parte de la vida cotidiana y de pronto como no nos comparamos ni lo ponemos en perspectiva frente a otras culturas frente a otras religiones frente a otros sistemas políticos frente a otros trabajos o sea no lo valoramos y no lo apreciamos miren ahora mucha gente decía en 2020 ¡futa! ven fotos del 2019 y del 2018 y del 2017 y dicen ¡fuf! cuando éramos felices y no lo sabíamos valorar o cuando la gente se enferma y se acuerda de fotos cuando tenían salud dicen cuando tenía salud y no lo apreciaba ni lo agradecía o cuando tenía trabajo y no lo valoraba cuando podía viajar aunque sea a la otra ciudad o al río más cercano a mi pueblo o al pueblo mágico más cercano a mi ciudad y no lo apreciaba siempre estaba haciendo jeta siempre estaba enojada o enojado y en youtube hay mucho contenido basura pero también está youtube siendo una plataforma abierta en donde cada quien elige qué tipo de contenido brindar y consumir mi querido José Mendoza muchas gracias querido dice gracias profe Jesús adelante con tu proyecto saludos desde Puebla muchas gracias por tu amable apoyo gracias por estar desvelándote con nosotros y gracias de verdad por esa confianza y esas palabras de aliento muchísimas pero muchísimas gracias entonces queridos alumnos digitales de verdad es que parte de este proyecto se los vuelvo a repetir parte de este proyecto es despertar conciencias dar herramientas para quien las quiera aprovechar así punto porque hay gente que dice no la verdad es que es mejor fulano es mejor sotano perfecto qué bueno porque levantamos la vara a mí no me importa competir contra Jalife o contra los chapuceros mucho menos contra Vicente mucho menos frente a Roberto que son señorones Roberto y Vicente mucho menos frente a otros no a mí lo que me interesa es poner un granito de arena a partir de lo que yo sé hacer que es docencia universitaria ponerles materiales de calidad al alcance métanse desde julio del 2019 a mi canal vayan a los primeros videos y van a ver que de manera consistente en todas las sesiones no los videos cortados porque subo videos también de ustedes mismos me lo han pedido profe a veces la clase es muy larga y necesitamos secciones de videos bueno también le subo secciones de videos pero lo que son las sesiones las clases que damos todas las noches de lunes a sábado de 10 y media de la noche en adelante todas tienen link todas todas absolutamente todas las sesiones porque son clases universitarias a veces la gente me dice profe ¿por qué haces tu clase de una hora y media? puta porque es una clase profe ¿tú serías más exitoso si tendrías más likes y tendrías más seguidores si hicieras videitos de 10 minutos? perdón yo no voy por ese público que quiere resolver la vida en 10 minutos perdón no me interesa yo no voy por esa gente que en 5 minutos se quiere enterar de cómo está el mundo no voy a hacer el caldo gordo a los huevones perdónenme si tienes tiempo y valoras el conocimiento siéntate déjalo de más y ponte a tomar nota esa es la filosofía detrás de estas dinámicas si no le quieres invertir a la vida si no le quieres invertir a ejercitar tu pensamiento crítico si no le quieres invertir a ejercitar tu propia formación y a darle forma a darle estructura a conocer el mundo yo no soy tu yo no soy el canal ideal ¿si me explico? ¿por qué? mis queridos alumnos digitales porque en la vida tarde o temprano se paga el precio de todo hay bueno a veces me dicen profe que joven eres y cuánta sabiduría tienes cuánto conocimiento del mundo tienes si pero casi siempre me duermo a las 2-3 de la mañana leyendo casi siempre me duermo a las 2-3 de la mañana viendo documentales yo escribo libros escribo capítulos de libros escribo artículos científicos tengo una producción de más de 25 obras y todos mis libros bueno no tengo 2 libros pero tengo 20 entre capítulos y artículos científicos tengo 25 28 y he visitado 40 países en el mundo detrás de cada logro hay mucho sufrimiento hay mucha disciplina hay autoconfinamiento para mí lo de la pandemia yo no he sufrido nada porque siempre vivo encerrado salgo a correr a la montaña o salgo a correr a la laguna o salgo a correr al parque más cercano dependiendo de la ciudad en la que me he encontrado y luego regreso me baño como y a trabajar pa 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 entonces no crean que uno tiene información porque uno sea inteligente o uno sea super dotado no 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 somos igual yo soy igual delimitado que cualquiera de ustedes pero en este campo en particular llevo años trabajando he pagado el precio de no salir al mundo tanto es decir de no pasarla tanto de fiesta de no a veces no me he perdido de festejos familiares por estar estudiando por estar escribiendo y ahora que he acumulado tanto conocimiento entre los viajes y entre las veces que he estado platicando con políticos de alto nivel con periodistas de alto nivel con funcionarios extranjeros de alto nivel con activistas con diplomáticos alrededor del mundo con otros youtubers lo quiero compartir con todos ustedes porque miren al final uno se va a morir y no se va a llevar nada más que la tela en la que en la que lo envuelvan a uno y qué vas a dejar dinero no tengo porque no soy multimillonario para empezar se va a quedar esto 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 es legado los videos las clases las sesiones para despertar conciencias habrá miles de gentes que no estén de acuerdo contigo me dirán profe no se dice gentes se dice personas el proceso comunicativo en el proceso comunicativo lo que importa es que entiendas el mensaje que te quiero dar así diga gentes o diga personas miren si el presidente López Obrador dice fuiste dijiste veniste te dormiste caminaste aunque se no se ahorra la S pues se la debería ahorrar pero si el presidente que es el presidente un hombre que va a hacer historia un hombre al que no lo van a olvidar los libros de historia cuando pasan dos o tres siglos pues yo que soy un simple terrenal puedo decir gentes en lugar de personas si me explico porque estoy dando un mensaje quiero agradecerle a Rommel Vela Rommel querido muchas gracias dice adelante profe ustedes son un contrapeso a la basura de información que nos dan todos los días muchas gracias Rommel porque por gente como tú motivada que nos apoya aunque seamos poquitos cada noche 600 700 800 900 a veces hemos sido 1000 2000 3000 es lo más que tengo de récord la verdad es que yo mismo lo entiendo o sea yo mismo lo entiendo porque la gente lo que busca es sensacionalismo amarillismo no sensacionalismo no te arroja etcétera y a veces es más aburrido meterse a la teoría y a la metodología y a las sesiones lo entiendo perfecto pero fíjense bien hay que pagar el precio de la formación CiberFest muchas gracias por el apoyo para este canal gracias por apoyarlo mi querido infame muchísimas gracias qué lindo detalle de tu parte gracias por valorar tanto este espacio y por hacerlo tu espacio dice mi querido infame profe no gaste su tiempo en pollos descabezados esa plebada no sabe qué anda haciendo en este mundo muchas gracias yo no soy tan 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 religioso pero me gusta mucho este ejemplo en la biblia de las 100 ovejas de las 99 y de la que estaba perdida y que Jesús va por ella deja a sus 99 y va por la que está perdida a mí si digo guardadas sean las proporciones a mí sí me interesa que la gente tenga herramientas de análisis porque miren entre más conoce uno menos odiador eres entre más conoces otras realidades más valoras tu propia realidad y la agradeces agradeces tener vida agradeces tener salud agradeces tener hijos agradeces tener vecinos amables amigos agradeces tener primos a los que puedes reunirte los fines de semana antes de la pandemia agradeces que tengas un carro aunque no sea del año agradeces tener un trabajo pero cuando uno se pone en perspectiva comparada miren cuando he viajado a África cuando he viajado a países en Asia cuando estuve en la India puff no saben cuánto valoré lo que hay en México orden progreso aunque usted no lo crea clima hermoso comida deliciosa todo eso se valora cuando uno lo pone en perspectiva comparada entonces mis queridos alumnos digitales créanme no es rollo mareador y por eso me gustó muchísimo esto que Roberto nos compartió todavía no vamos ni a la mitad de la entrevista pero quería detenerme a compartir con usted esta reflexión preparándolos para esto que dice Roberto que es muy importante y me detengo con Roberto porque Roberto lleva 10 años es filósofo es filósofo pero se ha movido en las grandes ligas del periodismo mi querido Daniel 4T Mundial doctor Daniel querido muchas gracias por el apoyo que le hace a este canal dice un abrazo hermano con respeto y admiración yo por ahora ando con mucho trabajo pero siempre al pendiente del conocimiento que nos comparte muchas gracias doctor Daniel 4T Mundial mi querida Alicia López muchas gracias que linda eres de verdad gracias dice mi querida Alicia profe los que aportamos lo hacemos por 3 razones porque podemos porque queremos y porque apreciamos mucho lo que usted hace en favor de la verdadera educación dicho eso todos los que estemos aquí tenemos las ganas de aprender y no de nada más entretenernos muchísimas gracias Alicia por valorarlo por recordármelo y por estar presente de verdad no saben qué chulada aunque no diera ningún super chat aunque no hubiera ningún super sticker yo se los ustedes lo pueden ver métanse a mi canal van a ver videos incluso yo lo inauguré el primero de julio dimos el banderazo de 2019 ya había subido unos 5 o 6 videos antes de Cale de prueba como por junio junio pero lo inauguramos el primero de julio ustedes revisan desde el primero de julio hasta el 14 hasta el 14 de julio del 2020 del año del 20 del año después del año siguiente yo pude haber monetizado este canal a los 5 o 6 días porque fue cuando logré los 5 mil suscriptores que es lo que youtube te pone de requisito te pone mil suscriptores para que puedas para que puedas este tener en vivos y luego para que puedas monetizar es decir que te que te dé un dinerillo hay unos pesillos youtube por las reproducciones a partir de 5 mil suscriptores ya puedes activar los videos para que monetices yo no lo hice yo yo a los 5 días yo para el 5 o 6 de julio del 2019 yo ya podía haber monetizado este canal pero no me interesaba monetizar porque no estoy aquí para monetizar pero yo recuerdo porque el 12 de julio es mi cumpleaños y el 12 de julio la producción Sonia la producción Sonia me dio una sorpresa y puso ahí después de que terminó una clase del imperio turco otomano y hablé hablé también de la herencia otomana en Erdogan el actual mandatario turco la gente me empezó a decir pero ya me habían llegado para esto durante 10 días se los juro voy a tratar de recuperar los mensajes para que vean yo me habían mandado muchos mensajes y luego aquí en los chats me decían profe ¿por qué no abres la opción del chat? ¿por qué no abres la opción de super chat? ¿por qué no abres la opción de super stickers? ¿por qué no abres la opción para poderte ayudar? ábrete una cuenta en Paypal hazte una cuenta de banco muchos queremos aportar dinero a tu canal profe porque esa es una obra filantrópica maravillosa llevas un montón de tiempo me lo decían de otras maneras así llevas un C-H-I-N-G-O de tiempo dándonos conocimiento gratuito dándonos lecturas gratuitas y no monetizas déjanos ayudarte ya sabemos que tú dijiste que quieres de manera gratuita socializar el conocimiento pero hay gente de buena voluntad a la que nos nace querer ayudarte entonces déjate de cosas y abre la opción de super chats miren yo lo consulté de tu profe de rey lo hacemos cuatro personas uno que se llama Luis mi queridísima Sonia Alcántar y ahora los niños del canal de tu profe de rey y José Joanán que nos tomó las fotos que nos ha asesorado con todos los equipos técnicos etcétera a veces nos corta algunos videos etcétera y yo lo consulté con ellos y les dije oigan el canal tiene origen gratuito que toda la gente pueda acceder a la información a las clases universitarias para quien quien nunca pudo ir quien se quedó nada más con primaria vea cómo son las clases de nivel universitario para quien fue a la secundaria únicamente o a la prepa vean que en este campo es así la dinámica es exposición de profesor apoyo visual con mapas con imágenes y abajo la lectura es muy caro conseguir lecturas en pdf que sean gratuitas y aquí las tienen gratuitas sin necesidad que aporten un solo dólar o un solo euro o un solo peso yo de todos modos las subo vean mis videos desde julio del 2019 y se van a dar cuenta que hasta el 20 nunca monetice a pesar de que pude haber monetizado entonces y si lo hice fue porque de verdad me llegaron un montón de correos diciendo profe activa el super chat activa el super sticker activa paypal porque te queremos ayudar y lo activé y me llevé la maravillosa sorpresa de que muchas personas me dicen profe ahí está para que te compres una mejor cámara profe cómprate un micrófono profe contrata el streamyard cryptomex muchas gracias dice saludos profe un placer escucharlo muchas gracias muchas gracias daniel vásquez gracias por tu apoyo dice daniel gracias por tu conocimiento gracias por tu cariño daniel gracias de verdad entonces ustedes me dirán profe no hay necesidad de que lo aclares si si hay necesidad si hay necesidad de que lo aclare porque luego hay mucha gente envidiosa y malintencionada que viene a molestar y entonces yo tengo que ser claro y decirles a los que si son seguidores fieles a este proyecto a los alumnos que si son constantes que están permanentemente que son alrededor de 700 o 800 que a pesar de que estamos creciendo muchísimo están fijos como 800 personas entre 800 y 900 diario entonces yo si les quiero aclarar esto o sea el interés no es la monetización por la monetización misma si lo he hecho es para que para poder comprar equipo para mejorar la calidad de audio para mejorar el internet para tener un mejor micrófono que se escuche bien porque también fue mucho el reclamo que me decían las personas profe cómprate un mejor micrófono bueno ahí está micrófono comprado para comprar aros de luz si me explico o sea todo ha sido reinvertido en el mismo canal y quienes vean mis videos de 2019 o de durante la pandemia de 2020 que cada rato se me cae el internet porque toda la gente estaba en casa y toda la gente estaba con el wifi y todo y ustedes saben que Telmex tiene una política de que te divide por barrio y te manda y te fracciona por barrio entonces entre más gente esté conectada al mismo tiempo en horas pico se cae pero muchos aguantaron esas cuestiones tecnológicas entonces mira dice Betty que se acuerda de eso ¿te acuerdas Betty? cómo me costaba trabajo empezó empecé con un montón de trabajo entonces todo lo que llega a través de Superchats a través de su bonita generosidad lo reinvierto en ustedes mismos para llegar a ustedes mismos con más calidad y con más presencia y por eso cuando yo le platiqué a Roberto de la Madrid le dije Roberto tengo este proyecto y me dijo uy pues es muy pesado Jesús vas a dejar de hacer muchas cosas porque si es un proyecto muy pesado pero mucha suerte ánimo dice es muy generoso de tu parte dice eso se llama legado Mónica Rangel dice felicidades por tu iniciativa y tu trabajo el conocimiento es invaluable tu vocación también saludos y abrazos de la hermana República Cachanilla de Mexicali muchas gracias querida Moni gracias saludos hasta Mexicali cuídense mucho porque la contaminación ahí está tremenda y las autoridades del estado no hacen nada por mejorar la calidad del aire en Mexicali entonces ya vamos a regresar a la entrevista de Roberto pero yo sí necesitaba comentarles esto mis queridos alumnos digitales primero agradecerles por su cariño agradecerles porque siempre nos acompañan permanentemente y todavía más agradecerles porque se desprenden de un peso o dos de un dólar o diez o veinte o cincuenta de su voluntad le quiero agradecer la gente que nos deposita también por Paypal que no se ve aquí pero yo sé quiénes son y les agradezco de todo corazón con muchísimo cariño por esa misma razón por esa misma razón porque aunque no dieran un peso aunque no dieran un dólar aunque no dieran nada yo aquí estoy firme al pie del cañón compartiendo con ustedes exposiciones de la manera más honesta quizá a veces limitado pero porque no lo sabemos todo porque es muy difícil saberlo todo pero créanme que intentamos informarnos de cada tema y refrescamos y pero siempre su lectura aquí porque si algo se me pasa a mí en la exposición oral en la lectura ustedes van a reforzar quienes sí tengan tiempo de sentarse a leer decir a ver qué lectura nos puso el profe son lecturas de alta calidad de puras revistas científicas indizadas que no van a encontrar tan fácil en la red y muchos de hecho las cobran todas las publicaciones todas el severe todas las cobran entonces aquí se las se las vamos agarrando por aquí por allá y las vamos subiendo gratuitas revistas en índices internacionales para quien quien quiera y pueda leerlas las lea pero que ya sea su opción saber hasta dónde profundizan de eso se trata socializar el conocimiento y no nada más de tirar puro cake a la gente y no nada más de tirar odio y de estar para allá y para allá si la gente quiere llenarse de armas intelectuales de lectura que ese es el arma intelectual o eso es a lo que yo me refiero como arma intelectual ahí están las lecturas gratuitas y aquí está la exposición oral pero muchas muchas gracias quiero aprovechar nuevamente para agradecerles a todos a Víctor a Alicia a Cryptomex a Oscar Osorio mi querido Oscar muchas gracias dice Oscar definitivamente un honor por apoyar este proyecto y adelante que todos los que te seguimos estamos en el mismo barco de todo corazón Oscar muchas gracias a Alicia Víctor Isela a todos a todos y los que nos acompañan y los que también nos apoyan con likes y con compartir la transmisión uff chulada no saben la motivación que siente uno a Oscar Cinema la motivación que siente uno de que imagínense yo en mi salón a lo mucho tengo 40 estudiantes 50 estudiantes bueno en Tijuana tenía 65 y era así como uff no a veces algo que me parece una pifia una verdadera ridiculez porque se gastan un montón de recursos cuando organizas congresos eventos conferencias a las que tienes que llevar obligados a tus grupos porque a los chavos no les interesa ir pero tú ya les gastaste el avión a los invitados a los ponentes ya les gastaste en el hotel y ya les gastaste en la comida y hay algunos que hasta te cobran aunque sea su universidad pública entonces es decepcionante que después de que hiciste un esfuerzo de 20 25 mil pesos porque además ese recurso lo bajas del gobierno el gobierno te lo da para que tu investigador organizes eventos que sean eventos de impacto a la comunidad universitaria y de pronto los estudiantes huevones no quieren ir los tienen que llevar obligados al más puro estilo preista los directores de facultad llevan acarreados a las conferencias entonces tú dices güey entonces en dónde está el sentido de que esto sea por incentivo si hay que llevar a los muchachillos ahí a fuerzas a las conferencias y nada más llenas 200 220 y ya para que medio se vea lleno el auditorio y listo invitas a un académico yo he invitado varios académicos acá y me dicen oh a pesar de que no tienen más nivel que yo a pesar de que tenemos el mismo nivel en el Conacyt y a pesar de que no tienen más producción que yo incluso a muchos los he invitado para darles publicidad gratuita para que la gente los conozca porque escriben 2-3 textitos y nada más los leen 10 o 12 estudiantes y ya se creen así oye colega no quieres venir a mi canal das una conferencia sobre tu tema oh sí Jesús en dos meses vuélveme a contactar y ya te digo cuándo te puedo agendar chinga tu madre te estoy queriendo dar publicidad te estoy queriendo prestar mi plataforma para que verdaderamente tengas impacto porque yo me siento acá y por lo menos 800 personas me escuchan todas las noches y a veces me escuchan 2,700 3,000 3,700 en noviembre que fueron las elecciones de Estados Unidos tenía fijo durante una o dos semanas 3,000 arriba de 3,000 personas diario que te escuchan en sin censura ahora que estoy conduciendo el noticiero me escuchan 4,000 4,500 en promedio diario entonces vas con un colega al que le dices oye colega yo sé que nada más te leen 10 o 12 personas tus artículos uno se tarda imagínense te tardas como 8 meses escribiendo un artículo lo mandas a una revista la revista se tarda dos años en publicártelo y cuando sale publicado medio viejo el artículo nada más te leen 10 o 12 estudiantes porque los demás hacen como que te leen y ya y entonces te preguntas ¿en dónde está el impacto social que estás generando? ¿en dónde está la divulgación social que estás generando? nada chata o sea el modelo tradicional está caduco la universidad tradicional se ensimismó fracasó ya no sale de las aulas y cuando son conferencias en auditorios es muchísimo gasto muchísima inversión que se pudiera no no saben cuántos colegas se medio encabronaron perdónenme la expresión pero le daban de patadas a la puerta de la oficina porque decían pinche peje ¿por qué nos quita recursos? ¿por qué? porque el peje dijo ya no quiero más academia de turismo porque muchos pues obviamente el gobierno les daba un montón de dinero en la época de Peña viajaban a China viajaban a Taiwán viajaban a Canadá o a Estados Unidos y no felices de la vida y resulta que en sus famosísimas conferencias de internacionalización se aplastaban a dar la conferencia con seis personas nada más en todo el auditorio o sea te gastas como 20 mil pesos de ida y vuelta a un país te aplastas a dar la conferencia y nada más tienes a cinco personas escuchándote y luego se te salen cuando vienen las preguntas y respuestas y se quedan tres a mí me pareció fantástico que el presidente hubiera recortado ese gasto y yo siendo académico y yo también me vi perjudicado porque yo alguna vez fui a Maryland a Maryland ahí en Baltimore y fue nos hospedaron en un hotel en el hotel Hilton y me fui a la conferencia o sea y además el avión desde desde Los Ángeles bueno de Tijuana a Los Ángeles en autobús pero de Los Ángeles hasta Washington D.C. al Douglas y de ahí para allá entré en un hotelazo comida de primera yo iba a dar dos conferencias y di las dos conferencias una tuve cinco estudiantes ahí viéndome y otra eran seis estudiantes viéndonos y yo les decía a mis colegas que vergüenza somos más los que estamos dando la conferencia que el público que nos está escuchando entonces llega la pandemia llega el confinamiento y nos ubica todos de golpe porque miren alumnos digitales del canal de tu profe R.I. somos ochocientas personas yo no tuve que gastar en publicidad porque también en eso gastan las universidades en publicidad para que los estudiantes quieran vernos allá y aquí me aplasto hablo con ustedes con el corazón les explico cómo son las cosas en el modelo tradicional de la universidad y les pongo su lectura porque me doy el tiempo durante el día de escogerles una lectura acorde al tema que vamos a ver para apoyar su interés y a veces me dicen profe nos traes corre y corre diario das una clase y diario pones una lectura nueva no te alcanzamos no te alcanzo el ritmo profe cuando puedan cuando tengan tiempo no quiero que se sientan solos en la pandemia sí quiero que se sienten que se confinen pero quiero que tengan a la mano herramientas gratuitas Belén Morales dice profe gracias por tanto conocimiento transmitido pues cada día soy una persona más preparada alguna vez dije que apostaría por la educación y no solo con mi like saludos querido profe más personas como usted muchas gracias querida Belén gracias por el apoyo que le hace a este canal de verdad de todo corazón gracias me motivan muchísimo y mi querido Ángel Solís todo un ángel de este canal también gracias por ser tan solidario y tan constante gracias Ángel dice profe querido club el conocimiento no tiene límites universales para todos y para siempre el apoyo lo hacemos por convicción mil gracias de todo corazón Ángel mil gracias y Beethoven Beto te mando un fuerte abrazo hasta los ángeles mi querido Beto hay que cuidarnos todos y gracias María Guzmán querida de todo corazón mil gracias dice gracias por sus enseñanzas por esta hermosa clase tan respetuosa muchas gracias María un abrazo fuerte y todo mi cariño para todos ustedes para los que donan y para los que no pueden donar de verdad con su compañía con sus likes con compartir la transmisión con suscribirse al canal de verdad créanme hacemos más grande esta comunidad y eso no tiene precio no tiene límite de verdad se los digo entonces ya para cerrar antes de volver otra vez a la entrevista de Roberto porque este canal se trataba de reaccionar a la filosofía de Roberto y no a mi filosofía pero es que Roberto es un tipo que inspira ya lo van a escuchar Roberto es un tipo fantástico ojalá que regrese pronto a México y cuando regrese a México cuando sea más libre de hablar como los chayoteros no se atreven no quieren no les interesa porque no van a morder la mano que les da de tragar van a ver que profundo filósofo es este señor Alex Aristet muchas gracias hermano gracias por el apoyo dice profe eres una gran persona mi admiración completa y mi gratitud eterna por tanto hay que hacer por el país personas como tú lo que necesitamos para hacer de México una patria grandiosa muy generoso tu aportación y muy generoso tu comentario mi querido Alex siempre bienvenido y muchas gracias entonces ya para cerrar esta parte decir que yo dije no no voy a llegar a ningún lado no voy a trascender dándole clases a estudiantes huevones que no quieren aprender 10 de 60 son los únicos que si te ponen atención son los únicos que no te grillan son los únicos que si te hacen las lecturas que les dices el resto se la pasan ahí nomás entonces bueno vámonos a las redes y en las redes el modelo tradicional se agotó y de pronto le digo a algún colega oye colega ahí está mi espacio si quieres venir a compartir lo que sabes oh sí 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 en dos meses hablamos y ya te doy mi agenda perfecto entonces sigue con tus 10 12 personas que te leen y sigue ahí no divulgues pues está bien ahí quédate no me importa yo me voy a sentar todos los días a hablar con la gente a darles un poquito de lo mucho que he aprendido gracias a las becas que me ha dado cada gobierno respectivo ahora se lo devuelvo al pueblo porque parte de nuestra obligación como docentes y como investigadores que recibimos becas es divulgar el conocimiento no solamente a los estudiantes a la gente al pueblo raso de a pie en México o en el extranjero entonces por esa razón por ese motivo por esa circunstancia aquí me tienen y por eso es que no importa que no den super chats ni den super stickers ni depositen nada por paypal no importa yo eso lo abrí porque ustedes me lo sugirieron pero ahí está la evidencia la prueba de que yo durante un año no recibí un solo peso de youtube ni de nadie porque yo tenía bloqueadas las funciones no activé las funciones y no lo activé porque esto es de corazón con eso cierro bueno ahora sí vamos a ver la siguiente parte de roberto pero a oscar muchas gracias querido oscar nuevamente oscar puebla cinema y fotografía cinema dice profe vivo nueva york soy de puebla llegué a los 12 años y solo estudié hasta primaria ahora estoy estudiando mucho independiente ri y cinematografía mucho éxito en el proyecto y por lo menos con este canal cuentas con exposición oral y con lectura de apoyo que la dejo aquí en la descripción en la descripción para que adelante mi querido oscar muchas gracias por la solidaridad y gracias por este cariño a todos ustedes bueno vamos a ver esta siguiente parte porque miren la pregunta que le hice roberto roberto querido tú eres una persona muy admirada en nuestro país eres muy respetado tu voz me parece que es de las voces que se escuchan con mayor seriedad y justamente por esto roberto te quiero preguntar desde irán desde donde te encuentras en hispan tv y conduciendo este maravilloso programa que se llama detrás de la razón muy famoso muy importante y muy visto en toda américa latina cómo ves querido roberto cómo ves a méxico y a los mexicanos con sin o a pesar de la pandemia porque antes de la pandemia tú nos habías compartido en diferentes medios de comunicación mexicanos alguna perspectiva o alguna percepción que tenías de algo que visualizabas en méxico qué noticias te llegan de nuestro país y cuál es el criterio para elegir algunas como noticias para publicarlas en tu medio roberto empiezo por la última la línea editorial bueno pues no depende de mí sino depende de un consejo depende de un director general y esta línea editorial está en consonancia con la postura de irán ante el mundo entonces cómo se eligen las noticias pues las noticias se eligen de méxico cuando exhiben la fortaleza de méxico enfrentarse a los poderes capitalistas depredadores o los poderes de eeuu de washington o la unión europea también se escogen las noticias en el sentido de si alguna manifestación o algún alguna manifestación tanto del pueblo de méxico como de la política pues es contestataria contra eeuu entonces esa es más o menos la línea editorial porque la postura de irán es esa y no 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 convendría pues darle vuelo a las a la postura por ejemplo neoliberal o conservadora de eeuu esa es la línea editorial así se escogen insisto yo no la escojo porque yo no soy el iraní o el consejo iraní que decir esto con respecto a cómo se ve desde cómo se ve desde desde irán o desde oriente medio méxico bueno pues se ve alineado a los movimientos progresistas mucho se habla de que el movimiento progresista que ha permeado en bolivia con evo morales el movimiento progresista que ha permeado en ecuador con correa o incluso con maduro en venezuela pues que está alineado más o menos o persigue las mismas directrices que el gobierno de lópez obrador esa es la visión que tienen muchos por acá no estoy diciendo si es cierto o no pero esa es la visión de la gente por acá igual con se celebró que haya hecho algún arreglo con las vacunas con Putin el gobierno de méxico y se ve desde esa perspectiva como un país que está despertando más al ser contestatario contra Estados Unidos y que bueno pues la tiene difícil porque es un vecino es el vecino y socio comercial de Estados Unidos entonces que la tiene mucho más difícil que otros países por no ser porque otros países no son vecinos sobre la crítica que siempre hago a a a a a a a mi familia a mis primos y a todos los mexicanos que pueda que que es una crítica que creo que duele pero que es importante cuando yo voy a méxico y sobre todo que que vivo en irán si hay un contraste bastante bastante terrible bastante triste eh y lo lo dije en una entrevista la otra vez en un medio nacional de de méxico por ejemplo aquí te voy a te voy a dibujar la sociedad la sociedad pues no ves a tanta gente gorda en 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 sea porque se cuide sea porque sea la genética o sea que o sea por la alimentación pero el punto es que pues hay un poco más de cuidado y esto quizás se refleje en el número de de contagiados por covid eh en méxico no en méxico la gente está abandonada y eso no solo es tarea del gobierno ni de los gobiernos anteriores eso sí es una tarea muy muy individual de conciencia individual como cualquier fumador o como cualquier tomador de alcohol de oye estoy comiendo lo que me beneficia estoy protegiendo el milagro de dios o si no creen en dios el milagro del universo de la vida que me dio este cuerpo soy consciente de esto soy consciente que si yo no me cuido eh la salud porque no estoy hablando a nivel estético estoy hablando de que están gordos o estamos gordos o mi familia hay muchos gordos en mi familia estoy hablando del aspecto de la salud de la salud ligada con la conciencia y la conciencia social estoy consciente de que si yo soy gordo afecto no solo a mi familia afecto también a mi país porque el número de enfermos por diabetes por crisis cardíacas por cardiopatías es altísimo y cuesta mucho dinero no solo a mi familia sino a mi gobierno y a los contribuyentes estoy consciente de todo esto creo que por ahí tendríamos también que empezar cuando debemos exigir mejores gobiernos si tenemos un tesoro que es la vida si tenemos un tesoro que es este cuerpo tan hermoso que siente que oye que canta que vibra que ama que quiere y lo tenemos abandonado qué esperamos de nuestra familia qué esperamos de nuestro coche que está sucio qué esperamos de nuestro país o nuestro barrio que está sin barrer esa es la crítica que yo hago y que veo y que he aprendido a lo largo de visitar muchos países y que me encantaría que nosotros como mexicanos estuviéramos cuidados en lo más importante la salud individual Jesús wow pues vaya que crítica tan oportuna tan fuerte pero tan del corazón y tan razonada Roberto es muy profundo y es muy sincero no se anda por las ramas habla suave como López Obrador habla lento pero cuida cada una de sus palabras y la suelta con mucha profundidad y va directo al corazón y va también a la cabeza de la gente es filósofo de formación es un tipo muy profundo en su vida cotidiana esto último que dijo es demoledor pero fíjense lo que primero dice bueno ya ve que ya nos dice bueno Irán ve que AMLO está alineado con Estados Unidos es natural es su vecino lo ve atrapado por lo tanto lo siente su aliado ve a AMLO como pragmático dice bueno AMLO ya es más contestatario no se deja tanto eso se ve con buenos ojos y se reflejó ahora que compró vacunas de Rusia la Sputnik V y dice bueno históricamente a México se le ha visto como alguien arrodillado frente a Estados Unidos ahora con AMLO se ve más independiente más autónomo aunque entienden que está agarrado ¿no? y entienden que es muy peligroso jugarle al vivo con Estados Unidos AMLO está siendo muy inteligente está siendo un tipo pragmático pero luego dice México aunque esté AMLO por la vecindad por la posición estratégica geoestratégica la tiene mucho más difícil que otros países por ser vecinos entonces el presidente López Obrador hace lo que puede con lo que tiene en la relación con el vecino del norte no lo ven tan cercano a Venezuela o tan cercano o abiertamente cercano a Cuba porque entienden el equilibrio que debe jugar pero se la rifó por Bolivia y se la rifó por Ecuador porque acuérdense que el traidor de Lenín Moreno también quiso hacer lo mismo que los golpistas en Bolivia encarcelar al gabinete de Evo Morales pues este tipejo Lenín Moreno se fue detrás de los del que era el gabinete de Ecuador de Correa y muchos ecuatorianos de alto nivel en la época de Correa se vinieron a México también gracias a las cuestiones de Ebrard entonces bueno pero ese es otro tema eso no lo dijo eso lo estoy agregando yo de mi cosecha lo que dijo es la tiene mucho más difícil México que otros países por ser vecinos de Estados Unidos y hay que mantener los equilibrios pero vean luego viene la crítica demoledora mis queridos alumnos digitales no se me sientan mal nadie o sea Roberto no la trae contra los gordos ni lo dijo por discriminar ni lo dijo en un sentido peyorativo pero si lo dijo preocupado y triste porque bueno si yo he viajado a 40 países en el mundo Roberto por su actividad periodista yo creo que por lo menos ha viajado al doble de países algunos 80 o 90 países se lo voy a preguntar la próxima vez que lo entreviste pero ha estado en muchísimos lugares en el mundo y él ha visto a las sociedades dice y cuando vengo a México dice mi crítica primero empieza a mí a mis hermanos a mis padres a mis primos a mis tíos y yo luego dice a mis amigos y a los mexicanos en general con mucha tristeza dice hago una crítica nos hago una crítica que creo que duele pero es importante decirla dice Roberto veo un contraste triste y terrible lo dije en una entrevista en un medio nacional en México lo dijo con Julio Astillero en Radio Centro lo dijo hace un año y medio con Julio Astillero cuando estaba en Radio Centro de 1 a 3 de la tarde yo lo recuerdo perfecto nada más que Roberto como es un caballero pues no se atrevió a decir en qué medio en Sin Censura Internacional pero como aquí es mi canal entonces lo dijo con Julio Astillero en Radio Centro y dijo no ves a tanta gente gorda en Irán y ni en otros países pero en México sí en México vemos a mucha gente autoabandonada sin la más mínima preocupación de su propia salud sin la más mínima preocupación de abandonar el sedentarismo sin la más mínima preocupación de comer sano de tener una dieta por salud ya ni siquiera por estética ni siquiera por moda no 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 por salud propia esto se refleja en el número de contagios en México y en el número de muertes el COVID nos agarró mal parados y nos ha dado una terrible sacudida en parte por nuestros hábitos porque no hacemos ejercicio porque no cuidamos lo que comemos pues estamos hipertensos diabéticos mucha gente pues fuma toma otros se echan el churro otros todavía son más pesados y se drogan etcétera dice Roberto veo tristemente que la gente está autoabandonada veo tristemente mucha falta de amor propio dice un detalle muy pequeño dice estar gordo es dejar de quererse a sí mismo porque tenemos un tesoro que es la vida que es nuestro cuerpo debemos cuidarlo dice este cuerpo tan hermoso que siente que oye que vibra que ama que se entristece que se alegra que percibe que huele entonces dice si no lo cuidamos si no que es lo más importante antes de decir voy a cuidar al vecino voy a cuidar al tío voy a cuidar al amigo primero cuídate a ti mismo dice si no podemos cuidarnos a nosotros que esperamos que pase con todo lo demás wow me parece una crítica demoledora pero es una autocrítica porque Roberto lo dice dice yo me critico a mí a mi familia a mis tíos y luego dice al mexicano en general así que wow pues si me dejó si me sacudió me sacudió pero pues ahí está ustedes tendrán tendrán la misma la misma percepción o no bueno pues ahí analizo sus reacciones le analizo sus reacciones dice dice Jessy Nieve hay mucha gente que se droga fuma toma no le interesa su cuerpo Ángel Ortega dice siguen rodando cabezas Alberto dice mi bello puerco digo cuerpo Gustavo Álvarez dice eso se construye del discurso recuerdas cuando a principios de los 90 había personas que le declararon la guerra a la tortilla mientras se llenaban de Coca-Cola y bimbo y demás claro por supuesto hay mucha ignorancia por medio y hay muchos prejuicios pero Roberto se refiere a la gente que se autoabandona con el sedentarismo pues lo que sí está probado es que la alimentación combinada con hacer ejercicio te trae muchos beneficios de salud o sea esto es esto es innegable pues dice Edgar Velázquez la familia era el núcleo de la sociedad y la chancla la ley y el orden que ya era cuestionable y también era la psicóloga la chancla la psiquiatra la terapeuta María Dolores Banda dice pues sí profe pero los tacos las tortas y toda esa sabrosa comida que tenemos aquí en México son imposibles dejar de comer bueno pues un poco a eso se refiere Roberto Juan Manuel Contreras dice hola profe buenos días y a los compañeros dos titanes Roberto y el profe y sí cuando vienen amigos de China se quedan sorprendidos de tantos gordos bueno Roberto nomás mencionó el tema de la gordura como un ejemplo del autoabandono que ve en la sociedad mexicana poniéndola en perspectiva comparada con otras sociedades y advierte hay que cuidar para empezar hay que cuidar nuestro cuerpo que ama que oye que siente que ve no que vibra pero lo hice en ese sentido para que nadie se me sienta mal ni mucho menos porque bueno también a veces es cierto que también es la complexión de cada quien pero es un pequeño ejemplo que es muy representativo en una gran generalidad de personas bueno y vamos a ver esta otra parte que le pregunté a Roberto acompáñenme escuchaba mientras te escuchaba que ponías la víbora a chillar y dejaste la víbora chillando como decimos en Sin Censura me preguntaba en un análisis de dos niveles el análisis que podrían hacer por ejemplo los ayatolas ahí en Irán acerca de cómo el presidente López Obrador ha estado lidiando primero con Donald Trump y ahora que va a tener que lidiar con Joe Biden y que el presidente tiene que decir pues que hay una buena relación tiene que tener buena relación porque estamos no sé si decirlo condenados a una vecindad geográfica y somos estratégicamente pues vecinos de Estados Unidos y al mismo tiempo cómo cómo se le percibe a México o al presidente por esta por este pragmatismo se le comprende se le entiende que está actuando como un estadista y por otro lado esto en el ámbito más personal te decía este análisis de doble nivel ¿hacia dónde ves que vaya México con los cambios políticos en Estados Unidos en Sudamérica con la llegada parece el renacimiento de la izquierda y el ascenso chino? mira hace un rato que me preguntaste sobre cómo se ve México desde acá yo te dije la postura de los periódicos la prensa los analistas los académicos en un promedio no sólo de Irán sino de la zona de Oriente Medio pero la postura del gobierno iraní con respecto a México es un poco diferente si consideran a México un gran aliado de Estados Unidos no lo consideran ni Venezuela ni Bolivia ni nada de eso sino si lo consideran un gran aliado y también he visto a lo largo de estos ocho años y medio que México no es muy bien atendido diplomáticamente en el gobierno de Irán sino simplemente pues es un país que está ahí y ya está ¿por qué? porque quizá no está aliado con los países no alineados como Nicaragua a Nicaragua a Venezuela a Bolivia un poco menos Ecuador sí le dieron muchísimo apoyo mucha relación mucha 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 influencia bueno a Venezuela le mandaron barcos con gasolina y a Evo Morales yo lo tuve aquí entrevistando en el estudio en Irán entonces sí hay una estrecha relación con ellos pero con México sí lo ven desde lejos insisto las autoridades iraníes por considerarlo un aliado de Estados Unidos ¿cómo ven el pragmatismo? bueno pues insisto bajo esta perspectiva que te estoy mencionando pues lo ven como atrapado como pobre México está atrapado ahí entre entre la subsistencia y las decisiones de Washington no más y hacia dónde va México con la ascensión de una izquierda progresista con la ascensión de China yo creo que yo creo que pasará mucho tiempo para que México pueda deshacerse de ese yugo comercial impuesto por Estados Unidos no creo que pase mucho no lo siento así también siento que los demócratas juegan a apoyar un poco al socialismo para infiltrarse más no sé si sean parte de lo mismo eso ya tú me lo dirás o el tiempo lo dirá y juegan más bueno Biden le dio la mano a Maduro y Obama visitó Cuba pero es un juego es un juego como lo que vimos hoy en la corte creo yo ese es mi análisis con la corte internacional la corte penal internacional que abre la investigación de crímenes de guerra contra Israel pero se me hace muy curioso que lo abra justamente en el periodo de Biden y no en el periodo de Trump Trump se empezó a atacar muy fuerte a la corte penal internacional pero Biden viene con otra con otra supuesta política pero pienso que es lo mismo solo que tiene una forma muy diferente maquillada de actuar sobre sobre las relaciones internacionales entonces no espero muchos cambios en el corto plazo ni en el mediano ni en el mediano plazo los deseo pero por supuesto que los deseo pero como lo veo más aparte la crisis de la pandemia lo veo difícil que sea en el corto plazo así como una China que hoy revela que quiere crecer al 6% después de la recuperación del coronavirus pues ya lo ven amigos amigas Roberto es muy claro le decía es de pocas palabras muy claro muy honesto y me sorprendió gratamente me sorprendió gratamente con a pesar de que es filósofo y es periodista tiene una capacidad de análisis increíble y no es que los filósofos no la tengan o los periodistas no la tengan pero miren por ejemplo chéquense el promedio de periodistas mexicanos sobre todo a los periodistas de los medios tradicionales cero capacidad de análisis cero profundidad muy superficiales muy banales y muy incultos y Roberto por eso estoy reaccionando a la entrevista que le hice el día de ayer en Sin Censura Internacional el noticiero que conduzco todos los días de 7 a 8 de la noche by the way porque me pareció muy enriquecedora para nomás dejarla en un solo programa dije lo voy a traer a colación y en un sabadito ameno miren con una tacita de café vean que bonita la voy a hablar con la gente y voy a desmenuzar esta entrevista porque vale mucho la pena cortarla en preguntas mi querido Efraín Reynaga te mando un abrazo con todo mi agradecimiento gracias por este apoyo y espero que la estén disfrutando tanto como yo miren ahora que la vuelvo a escuchar ahora que la estoy escuchando de nuevo la estoy disfrutando muchísimo la estoy saboreando porque este señor es muy profundo y un gran analista y de verdad no es por menospreciar a los periodistas de México que trabajan en medios tradicionales porque hay mucha gente Fuser Jorge dice gracias saludos desde Roma muchas gracias por vernos desde Roma buenos días por cierto por allá no no es por menospreciarlo pero pones a Roberto a la Madrid con cualquiera de los periodistas de los medios chayoteros y por los barre los barre es profundo una lista de una gran cultura general entonces por eso me parecía que valía la pena rescatar esta entrevista desmenuzarla y platicarla con ustedes espero de verdad que la estén disfrutando tanto como yo porque seleccioné los segmentos con mucho cariño porque dije tengo que retrabajar esto con mis alumnos digitales bueno vamos a ver la última parte literal mi querido Roberto pusiste la víbora a chillar oye se reconoce que la penetración que ha tenido Hispan TV este medio de comunicación iraní muy serio en América Latina y principalmente en México pues viene asociado al nombre de Roberto de la Madrid no sabemos porque pues eso entraría en el cuadro de las especulaciones hasta dónde hubiera podido tener tanto éxito Hispan TV en el mundo de habla hispana sin el periodista mexicano que conoce los tiempos que conoce los sentimientos de la gente de habla hispana y principalmente de México detrás de la razón es un referente casi obligado de consulta para para analizar el mundo y para tener el pulso del mundo que sigue para Roberto de la Madrid hasta dónde se queda en Hispan TV hasta dónde sigue con detrás de la razón hasta dónde vamos a ver en algún momento a Roberto de la Madrid en alguna televisora en Estados Unidos o en México ¿qué sigue para Roberto para cerrar con esta bella entrevista? pues voy a estar en el noticiero de Televisa Estela no, no es cierto ese es un abro no mira yo te agradezco muchísimo tus halagos lo que dijiste lo que dijiste no lo puedo contestar porque yo no sé qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado lo que sí sé es que la disfruté muchísimo esta esta día aquí ocho años y medio y enseñé periodismo enseñé a hacer periodismo en televisión en español que eso es hermoso a gente que su idioma pues no es español sino es persa enseñé a escribir a gente que nunca estudió periodismo y que ahora escribe pues bien que hace la competencia a los redactores de Televisa o Teva Azteca o de cualquier otro medio hispano entonces pues me me siento muy satisfecho se hizo detrás de la razón y gracias a detrás de la razón he dado pues conferencias en muchas partes del mundo sobre todo y la más importante en la que tú me hiciste favor de invitarme allá en la universidad en Tijuana muchísimas gracias Jesús y me siento muy satisfecho ¿qué sigue? te voy a dar una primicia porque no lo sabe no lo sabe nadie próximamente no te digo cuándo pero próximamente cercanamente voy a voy a voy a ser muy independiente voy a hablar con mucho más amplitud voy a decir mucho más verdades que por la política aquí en Irán no me dejan decir entonces pues el programa probablemente sea mucho más enriquecedor porque vamos a ver también esta parte que no hemos visto que no he visto que no he podido expresar aquí en Irán y bueno pues esto sin duda pues va a ayudar al estudio de las relaciones internacionales y va a ayudar también a la gente que le gusta estar observando qué es lo que pasa en el mundo Jesús ¿qué les pareció amigos y amigas? ¿a poco no es una chulada la manera con la que cierra? porque miren aquí en esta última parte de la entrevista combina todo ¿broma? ¿cuándo combina la broma? cuando dice me voy a ir a Televisa y luego él mismo se da cuenta que pues se suelta de risa jajaja no, no, no es broma ¿cómo crees que voy para allá? dijo que disfrutó muchísimo estar en Irán donde enseñó a hacer periodismo en español a gente para empezar que habla persa a gente que nunca estudió periodismo y que hoy redactan increíble en español y que le hacen la competencia a los medios tradicionales de habla hispana TV Azteca Televisa los chayoteros pues y yo le decía ustedes lo vieron le dije que DDR detrás de la razón es un referente de consulta obligado y que gracias a él hispan TV es lo que es en el mundo de habla hispana porque Roberto conoce los sentimientos de la gente de habla hispana conoce lo que se conoce como el timing el tiempo los tiempos correctos conoce el tipo de feelings ¿no? el tipo de sentimientos el tipo de emociones con el que se puede abordar que los iraníes no lo conocen en América Latina pero él como latinoamericano como mexicano y como filósofo entiende de la realidad mexicana y de la realidad latinoamericana y dijo se hizo detrás de la razón gracias a lo cual le he dado conferencias en todo el mundo yo recuerdo sus conferencias en Estados Unidos yo lo invité a Tijuana Roberto me hizo el honor y además viendo a Líe Yaredar el director de hispan TV fue fabuloso en la Universidad de Baja California y luego después lo siguieron invitando a la UVM en Monterrey vino a la Ciudad de México fue Ecuador estuvo en varios países dando conferencias y yo lo celebré bastante porque Roberto tiene mucho que aportar a esta sociedad y como él dice pues dio una dio la exclusiva en Sin Censura en exclusiva nos dijo pronto dejaré DDR pronto dejaré hispan TV pero me lanzo como independiente y voy a decir cosas con mayor libertad que por ahora en Irán no me permiten y se entiende por qué por la tensión que hay con Estados Unidos y la tensión de cerrar filas en Irán pero Roberto dice bueno yo soy filósofo soy libre como el viento y pues como independiente cuando termine mi contrato voy a decir las cosas como no me dejan decirlas en Irán para ayudar a las relaciones internacionales miren yo les cuento un secreto acá entre nos a mí me pasó algo muy bonito con DDR me pasó que yo cuando estaba terminando mi tesis doctoral allá por el año 2014 pues llegaba un momento en el que te saturas me saturaba con mi tesis de doctorado paz 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 y llegaba un momento en el que ya no daba para escribir y ya estaba cansado para leer entonces agarraba mis pesas y me ponía a hacer ejercicio paz me ponía a hacer pesas o me iba a correr y regresaba y me ponía a hacer pesas pero en ese proceso yo no quería dejar tiempos muertos para no ejercitar también mi cabeza entonces me ponía en youtube a buscar documentales y de pronto ya no me satisfacían y un día por casualidad descubrí detrás de la razón para serles sinceros desconfié muchísimo por este cliché que tenemos acerca de lo de Irán dije ay es de Irán seguramente es muy amarillista y luego ven que la infografía es muy densa es muy intensa muy colorida dije no se me hace que es medio amarillista pero vamos a ver y le doy click le doy click y me llevo la grata sorpresa de que el conductor le estoy hablando del año 2014 y me llevo la sorpresa de que el conductor de detrás de la razón ese programa en 2014 que yo estaba abriendo por primera vez tenía un conductor mexicano escuché el acento y dije este es mexicano a ver y empecé a escuchar un ejercicio que me parecía maravilloso que es el ejercicio de voces encontradas en donde uno defendía por ejemplo a los palestinos y otro a Israel uno defendía a los demócratas y otro a los republicanos uno defendía la unión europea y otro a los británicos el brexit uno defendía a Obama y el otro defendía a los republicanos y así sucesivamente uno defendía a Brasil y el otro a Argentina uno defendía a Ronaldo y el otro a Messi por ponerles un ejemplo y me maravillé con ese programa entonces cuando yo me iba a correr y regresaba y estaba yo con las pesas ponía o sea me ponía a hacer ejercicio y me ponía a escuchar el programa Detrás de la Razón y después ya tomaba notas porque oigan Detrás de la Razón tiene trailers o sea la introducción de su programa es espectacular o sea es sensacional y toda esa información que Roberto toda esa información que Roberto dirige que Roberto supervisa es súper interesante ponga la atención a esos primeros tres minutos de cada de cada de cada programa entonces fue fue maravilloso para mí descubrir ese programa Detrás de la Razón desde el 2014 y yo un día dije cuando empecé a ver que luego sí había y se lo dije alguna vez que luego había invitados de España que no daban el ancho o sudamericanos que pues eran medio maletas yo veía con mucho respeto el programa y lo veía hacia arriba pero después empecé a ver análisis y dije y dije algún día voy a estar en este programa y se lo dije a Roberto porque yo a Roberto lo conocí en persona hasta el año 2017 o sea pero tres años yo era fan de Roberto y soy su fan todavía o sea yo admiro mucho el programa Detrás de la Razón me gusta muchísimo toda la lógica y entonces yo dije voy a conocer un día voy a conocer a Roberto un día voy a estar en ese programa me encanta la me encanta la difusión de relaciones internacionales y miren pues ahí estoy en Detrás de la Razón casi cada 15 días casi cada 22 días y me ha puesto con sus mejores gallos me ha puesto con sus mejores desafortunadamente el tiempo es muy poquito porque es un programa que sale en la televisión la televisión por cable en Europa en Estados Unidos en algunos países de América Latina desafortunadamente en México no le han permitido a Irán entrar por eso nada más lo ven por YouTube pero en Estados Unidos se puede ver en Canadá se puede ver en algunos estados en Brasil en Argentina se ve en vivo se ve en tiempo real y ustedes saben que los tiempos de la televisión son así y que cumplo mi sueño y pues por ejemplo en 2017 lo tuve en la Universidad de Baja California y pues participé en un programa con él después hasta 7, 8 meses después me habló y me dice oye ¿te interesa volver a participar? sí después hasta otros 7, 8 meses y una sola vez o sea como en 2 años nada más me invitó 3 veces y después del 2019 para acá pum, pum, pum como que le fue gustando a la audiencia mi participación y ya soy soy cliente ahí en Detrás de la Razón dice Manuel Méndez profe saludos Manuel querido muchas gracias por tu super chat y gracias por siempre ser tan constante y el cariño que le tienes a este canal gracias y entonces yo le dije Roberto oye Roberto lo único malo de Detrás de la Razón es el tiempo dura muy poquito pero es un canal muy rico la única vez que yo estando participando en ese canal nos dieron una hora fue cuando mataron a Qasem Soleimani el general más condecorado de la historia de Irán dice Salasalas bien dicho profe gracias por transmitir su conocimiento usted es una super persona patriota consciente de nuestra realidad y que el conocimiento nos ayuda como seres humanos así es mi querido Salasalas muchas gracias por ahí va la jugada por ahí va la lógica y fue impresionante porque híjole fue impresionante porque Roberto no me había dicho que era esos programas de Qasem Soleimani en donde me invitó a participar que eran de una hora yo entonces nomás llevaba material para media hora dije ah tres intervenciones y vámonos y me puso con una persona que era muy conocedora de Qasem Soleimani y pa, 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 pa y dice no se vayan yo dije ya va el minuto 27 ya va a despedir no se vayan porque seguimos una hora fue así como de wow y pues ahí tuve que seguir aguantando vara y vámonos ¿no? reflexionando porque entra uno al debate y uno se calienta pero contrario a otros programas pues siempre es media hora media hora media hora 27 minutos 26 minutos y no pues acá lo aventó de una hora como dos programas sobre Qasem Soleimani y pues fíjense que aprendí muchísimo y fue así fue así psicodélico ya invité dice psicodélicos y invitaría a Roberto a mi programa Roberto ya estuvo en este programa en 2020 en septiembre fue una súper entrevista también una riquísima plática y bueno pues ayer estas reflexiones de ayer o sea literal ayer estuvo conmigo sin censura internacional y por eso estoy recuperando la entrevista porque Roberto deseamos es un tipo muy profundo y también es un patriota súper enamorado de México y muy muy comprometido con informar con mucha decencia con mucha honestidad y con mucha profundidad por eso a veces es incómodo él es incómodo para gente que le gusta guardar las formas Roberto es incómodo para los chayoteros Roberto es incómodo bueno ahora es incómodo para Irán mismo porque dice Roberto bueno mejor escuchen ustedes lo que dice quedámonos como a ti te gusta con un mensaje para la gente con una reflexión desde el sentir de Roberto de la Madrid bueno antes de la reflexión quiero insistir en que en que sí si de pronto me ven en otro medio o o ven algún cambio detrás no se asusten no se asusten al revés va a estar más jugoso porque desde hace tres años estaba tratando de romper mi contrato con SpanTV porque cuando yo llegué estaba muy enamorado del proyecto me dejaban decir las dos partes del problema pero ahora ya no tenemos esa libertad y bueno pues he discutido y he peleado con algunos directivos y finalmente pues ya estamos en la recta final y estoy muy contento pues porque porque te dije por esta satisfacción de haber hecho muchas cosas aquí de haber rescatado en habla hispana porque no había otro medio que hablara bien de Irán sino que todos repetían exactamente lo mismo que que los noticieros de Estados Unidos es decir por ejemplo López Dórigas repetía exactamente lo que decía Fox News o CNN no importaba pero la línea de Estados Unidos estaba ahí no había un medio internacional que dijera la posición de Irán que me parece muy importante también escucharla pero bueno pues realmente tengo esta oportunidad próximamente estén pendientes y vamos a estar ahí mi reflexión es todo en la vida Jesús todo en la vida usted que me está viendo tú que me estás viendo todo en la vida se puede la mente es una maquinaria tan maravillosa que solo con cerrar los ojos y desearlo de corazón aunque parezca magia aunque parezca brujería miren lo que hemos construido en 7000 años de historia y escrita nada más eso es mi mensaje y valórense a sí mismo porque la vida es muy corta y somos un gran tesoro Jesús un abrazo gigante ¿qué les pareció la manera de cerrar la entrevista? ¿valió la pena haberla vuelto a escuchar detenidamente detalladamente? miren ya nos tiramos dos horas escuchando este filósofo que yo le he recomendado que escriba un libro sobre sus memorias y que cierre ese libro con filosofía yo les advertí él es filósofo de formación regreso con Roberto pero le quiero agradecer a mi querido infame con M muchas gracias querido Víctor por el apoyo que le hace a este canal y qué bonito eso que dijo Víctor dice Víctor yo lo conocí en detrás de la razón muchas gracias a todos los presentes también a los ausentes imagínate Víctor todo lo que tuvo que pasar para que nos conociéramos y que ahora seamos todos llevamos un año acompañándonos un año o más de un año acompañándonos noche tras noche aunque sea a la distancia desde donde estén ustedes en Estados Unidos en Canadá en España en Argentina yo siento muy bonito cada que abro YouTube Analytics y que te dice desde dónde se conecta la gente ¿no? se conecta un 60% de México 40% de Estados Unidos y luego también se conecta muchísima gente gracias mi creo Jesús Briones dice que bien de desvelarse y aprender del mismo tiempo muchas gracias Jesús gracias por permitirme acompañarlos en sus teléfonos en sus laptops en sus tablets en sus iPads gracias por darme chance de entrar de acompañarnos en este tiempo del confinamiento para mí fue perdón por lo que iba a decir pero para mí fue súper terapéutico estar con ustedes en abril cuando tuvimos el primer confinamiento así pesado fuerte Manuel Méndez muchas gracias querido dice me empecé a interesar en la historia después de escuchar la primera guerra mundial hace más de 10 años y de ahí para acá pura historia pues mira aquí vamos a seguir hablando hasta el cansancio de ello y fue increíble increíble que durante ese confinamiento sentarnos aquí y estar hablando 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 con ustedes fue maravilloso ver la respuesta de todos ustedes me acuerdo de aquel video que hice explicando el papel de Rocio Nale en la OPEP Plus ustedes se acuerdan fue el primer video que se me viralizó pasó de 100 mil pasó de 100 mil espectadores de 100 mil visualizaciones después hice México y el petróleo México contra Arabia Saudita y ese se fue como a 150 mil visualizaciones también se viralizó y empezó a llegar muchísimo seguidor pum pum muchísimos seguidores llegaban y después hizo uno sobre los CETES sobre todo el sistema financiero sobre las bolsas de valores y también entonces fue muy fue fue muy bonito fue un tiempo pues con sentimientos encontrados porque salimos de la universidad tuvimos que meter a las casas ustedes se tuvieron que confinar también o sea empezó el 2020 con su rareza y cerró con su rareza pero un año lleno de cosas diferentes a lo que hemos vivido antes y fue hermoso poderles acompañar recibiendo saben por Facebook por por Gmail y por YouTube ustedes me mandaron un montón de mensajes y me decían cosas bien bonitas me decían profe muchas gracias por acompañarnos todas las noches cuando uno se quiere deprimir le prendo al canal de YouTube y te escucho y me siento acompañado gente que son mecánicos me decían me pongo a arreglar mi carro o los carros que me llegan y te estoy escuchando de hecho una señora me reclamó profe cómprate un mejor micrófono porque yo tengo que hacer el quehacer mientras te escucho y a veces por tu sonido no te puedo escuchar y entonces pues dice además es una hora y media no puedo estar sentado una hora y media pero si te quiero escuchar una hora y media así que mejora tu micrófono para poderle subir a todo y entonces poder estar barriendo trapeando y lavando trastes mientras te escucho como escucho otros programas profe muchas gracias por acompañarnos ha sido súper terapéutico escucharte mientras mientras estoy barriendo mientras estoy haciendo ejercicio mientras me voy a correr te voy escuchando con mis audífonos mientras voy manejando gente que es trailera me dice profe en el trailer te pongo y te voy escuchando mira Manuel Méndez muchas gracias de nuevo dice Manuel yo trabajando lo escucho profe ves o sea gracias Manuel hay mucha gente que de muchas formas una señora súper linda de ahí de California de Pasadena Rosita si me está viendo Rosita fabulosa también me dice profe yo cuando estoy en la chamba me pongo los audífonos y lo escucho y entonces para mí es sensacional yo dije tengo que armar un mejor estudio de grabación tengo que armar una cosa que valga la pena un buen micrófono un buen aro un mejor internet para llegarle a la gente como la gente se merece con clases muy en forma y la verdad es que fue terapéutico así dice Trini Cervantes que también me escucha o sea así es la dinámica por eso dura tanto tiempo y por supuesto por supuesto que que Vicente Serrano ha sido un gran mentor para mí porque él me ha me ha platicado más o menos cómo él hace su chamba y dije Vicente está entregado al noticiero generalmente le da preferencia a lo nacional yo analizo las relaciones internacionales y me dice ¿sabes qué? Jesús dale por lo internacional tú contribúyenos en Sin Censura con lo internacional por ahí le damos psicodélico dice soy artesano mientras trabajo escucho las clases pasadas profe ¿ves? así es la así es la jugada así es la jugada que no dejemos de hacer las cosas porque regresando para cerrar entonces como dice Roberto todo en la vida se puede solo con cerrar los ojos aunque parezca magia y brujería miren lo que hemos construido en 7000 años ¿no? la vida es muy corta hay que disfrutar el proceso qué tipazo qué tipazo la verdad qué tipazo la verdad una filosofía espectacular y se ve en la felicidad que él demuestra tener que no es una felicidad de mentiritas o sea es un tipo feliz porque es un señor muy profundo en el buen sentido de la palabra o sea dice hi me acuerdo cuando hace año y medio hacías transmisiones en el price code de twitter y éramos dos o tres sí mira ahí está empecé en twitter y cuando muchos de ustedes me llegaron a decir Jesús un canal de youtube pues nos fuimos a youtube o como dicen los españoles a youtube dice mi querido manuel yo tirando varilla rod buster lo escucho no manuel no sabes cómo me haces la noche no sabes cómo me haces el día diciéndome esas cosas o sea qué padre que todos nos vamos a acompañar trabajando y creciendo tratando de de retroalimentarnos mutuamente ahí vamos todos de la mano dice marielena segura yo estoy feliz de escuchar tu programa estoy confinada desde hace mucho tiempo y para mí es una bendición y ustedes para mí es una bendición mi querida marielena gracias por darme por decirme por compartirme desde donde me escuchan haciendo que oficio porque es acompañarnos no acompañarnos y como mucha a mucha gente no le gusta este que voy a mencionar pero como dice Arjona realmente no estoy tan solo no estamos tan solos nos estamos acompañando en un contexto difícil en donde de pronto pareciera que estamos muy solos y ahí vamos de la mano juntándonos caminándonos y creciendo o sea dándole vitalidad dándole vida construyendo juntos y a eso me refiero con caminar de la mano a la distancia con conocimiento y yo les quería compartir esta entrevista de Roberto porque desde que la escuché ayer que la tuve en Sin Censura Internacional o sea es pan calientito pues dije yo quiero compartir de manera más detenida esto en mi canal de pronto en Sin Censura pues nos come el tiempo nada más tenemos una hora de programa y aquí pues afortunadamente me puedo extender un poco más porque es mi canal en mi espacio y YouTube nos da pues no nos da límite de tiempo entonces dije no tengo que hablar de lo que hablamos con Roberto detenidamente tengo que desmenuzar esa entrevista y compartirla con la gente y ya se dieron cuenta que cosas tan bellas dice hi cuando te decíamos te ves de lado voltea tu cámara me encanta como ha crecido tu proyecto te lo mereces tú y tu formidable equipo uy hi ya gracias gracias es cierto todo esto empezamos a aprender y como dijo Roberto como se despidió todo es cuestión de soñar cerrar los ojos y ponerte a trabajar y logra las cosas y miren quién iba a decir que ahora soy profesor YouTuber y que doy mis clases el único en este país que da clases de relaciones internacionales todos los días de lunes a sábado con lectura incluida y no pongo pretexto de que la agenda que mis compromisos que tal 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 porque es un honor un privilegio un placer poder compartir con ustedes yo creo que por eso nos caímos también con el Vicente Serrano y con Rafita Herrera y con Toñito Ruiz Antonio Toño Ruiz y con Meme Yamel y con Roberto de la Madrid gente que vibramos al mismo al mismo nivel ahora conocí a César Gutiérrez Priego y quien me ha sorprendido gratamente un tipazo así como lo ven todo serio y todo formal es un tipazo y ahí vamos poco a poco eh haciendo equipo haciendo pues todos eh dice eh Ina Plaza yo me pongo a trabajar a esta hora y me siento acompañada también me ayuda a salir de la depresión ay tan linda muchas gracias gracias de verdad me hacen el día con estos comentarios eh cuando me comparten desde donde me escuchan desde que países desde que ciudades en Estados Unidos en México en Canadá en Perú miren yo siento muy bonito de verdad me meto así a ver desde donde nos ven y los que voy a mencionar son los países donde más nos ven de habla hispana así en este orden España Perú Colombia a veces cada mes cambian pero estos tres Colombia Perú y España después de México y de Estados Unidos son de los tres países donde más nos ven después Canadá Argentina Brasil aunque no hablan español en Brasil son también de donde más nos ven y nos ven por miles de personas entonces es espectacular de pronto saber que puedo llegarle a mexicanos en Tailandia a mexicanos en Corea del Sur a mexicanos en Japón mexicanos en China que le puedo llegar y que puedo estar por ejemplo ahora mismo le decía Manuel Méndez que nos ve desde Eslovenia se siente increíble de pronto poder estar hablando con gente al otro lado del mundo es una chulada y que de pronto ustedes me digan profe yo me pongo a hacer mi quehacer me pongo a trabajar soy mecánico soy eh eh carpintero o hay muchos estudiantes de relaciones internacionales que me dicen eh profe yo soy egresado de relaciones internacionales y muchas de las cosas que tú dices aquí en tus clases ya se me habían olvidado cabrón gracias por recordarme y por capacitarme gratuitamente porque pues ustedes saben el TEC de Monterrey y el ITES o todas estas universidades la UP cobran un montón de dinero entonces bueno dice mi querida Ali López tengo a varias amigas americanas que nada más hablan inglés y les traduzco las clases y ya están aprendiendo relaciones internacionales uy Alicia muchas gracias no sabes qué maravilla de hecho yo tenía el proyecto de también hacer un canal en inglés hacer puras entrevistas en inglés para llegarle también al público eh en el idioma inglés pero de pronto hice hice encuestas aquí en el canal y me dijeron no profe en español en español en español dije bueno primero me siento y me pongo con mi gente y después cuando ya crezcamos más hago un segundo canal reproduzco esto mismo pero en inglés e invito a gente y hacemos entrevistas y programas en inglés para llegarle también a la gente porque yo soy mexicano soy nacionalista me siento muy patriota pero también soy humano y cuando he viajado por el mundo no saben cuántos ángeles de la guarda me he encontrado por ejemplo en Corea del Sur gente de Canadá gente de Estados Unidos o sea güeros anglosajones cuando estaba en Israel conocí alemanes increíbles este británicos con los que hicimos grandes amistades chinos coreanos japoneses en Armenia tengo una gente o sea tengo amigos valiosísimos que nada más hablan inglés y si me han dicho profe tienes que hacer tienes que traducir tus libros al inglés y tu programa nomás vemos que bla 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 pero pues no entendemos porque todo es en español entonces ahí está el proyecto de hacer algo también en inglés para ir por esta gente que quiere pero que saben que en Estados Unidos es carísima la educación y que no cualquiera se sienta a hablar y a compartir el conocimiento entonces pues es bonito y gracias Alicia por ayudarme ahorita a traducirle a tus amigas estadounidenses pero va para allá también un proyecto en inglés para ellos mi querido Víctor infame gracias dice mil gracias por brindarnos el privilegio de su presencia gracias por ser parte activa de este canal de muchas maneras miembro del equipo Jessica Orgas gracias que nos ayudas en la moderación y mi querido Víctor gracias por ser un pilar fundamental junto con Alicia Manuel Méndez y otras personas que se dan siempre cita para apoyarnos mi querida Guadalupe Ramírez gracias por vernos desde Canadá gracias de verdad y también Oscar Linares dice lo que hemos aprendido todo este tiempo nos has ayudado para debatirle a los pianistas y a las plagas pues de eso se trata y Carmen Cruz dice soy contadora y mientras lo escucho contabilizo y el trabajo es mucho más ligero muchísimas gracias dice Jesús Martínez te demandaremos todos por enviciarnos a este gran programa gracias soy chavo de 70 años y me encanta nos des tu conocimiento muchas gracias mi querísimo Jesús Martínez gracias 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 de todo corazón dice Mark G ni el español hablamos bien y ya lo quieres en inglés bueno pues es que hay que llegarle a todo mundo ¿no? bueno este entonces nada más para ir cerrando ya la charla porque ya llegamos ya rebasamos las dos horas yo pensé que apenas íbamos a llegar a dos horas dije que dos horas sea el tope para que no se me duerman mis desvelados porque pues ya la una de la mañana allá en el centro de la república mexicana son la una de la mañana wow miren gracias a esto me refiero gracias por este cariño de de que somos poquitos quizá 900 personas y es lo que a veces mis compañeros académicos no entienden ellos se sienten y hablan con 30 o 40 y ya ya cuando les dices oye no quieres venir aquí ah sí en dos meses háblame y ya veo cómo es mi agenda y te digo para cuándo más está bien quédate con tus 10 12 personas pero vean es medianoche del sábado bueno ya es domingo la una de la mañana allá en Tijuana Baja California apenas son las 11 y en el horario del pacífico en Los Ángeles en San Francisco hasta Seattle hasta Vancouver apenas son las 11 de la noche o sea ahí todavía todavía estamos en en sábado por la noche entonces qué padre que sea la medianoche por ejemplo en Sonora en Nayarit de Sonora hasta Nayarit apenas son las 12 apenas 12 con un minuto en el horario del centro apenas es la una pero la gente que nos está viendo desde Nueva York la gente que nos está viendo desde Georgia desde la Florida wow o sea ya son las 2 de la mañana y aquí siguen al pie el cañón increíble muchas gracias miren me está diciendo dice mi querida Jessy Nieves nuestra alumnísima de primera dice y yo ni sueño tengo mi profe excelente dice Hugo Van Gogh no hombre tú dale mañana es domingo y vamos a dormir tarde le hacemos honor a nuestro club de los desvelados ¿verdad? dice Fabiola Falcón que se han ido como el agua sin sentirlas profe porque es tan interesante la clase gracias dice Rubén Asensio Larinaga pregunta ¿tú crees que Roberto de la Madrid se venga a México? sí por supuesto ya lo mencionó dijo se viene y va a ser independiente dice mi querido Manuel Méndez gracias Manuel de nuevo a mis 35 disfruto mucho seguir aprendiendo Luis Ramírez usted síguele me faltan 5 horas de trabajo muchas gracias mi Luis pues aquí nos vamos a estar acompañando entonces Marta Merino gracias profe aquí estamos en la clase trabajando Delaware 2 de la mañana híjole wow eso con qué se paga cómo les pago su acompañamiento cómo les pago que se desvelen conmigo dice por aquí alguien que estoy pecando de humilde que porque oigan dice profe una clase chiquita con más de 900 personas imagínense que esto en una universidad gringa o una universidad británica o en una universidad europea en general esto sería una conferencia mega magistral y sería todo un hitazo 900 personas imagínense un auditorio con mil personas con mil 500 personas yo hace tiempo bueno hace tiempo fui para el sur de Jalisco a un pueblo que se llama Zapotiltic yo estudié la preparatoria en la universidad de Guadalajara pero en el campus de Zapotiltic en el sur de Jalisco ustedes se acuerdan de este chico un jugador exfutbolista del atlas César a ver César Andrade César Andrade él fue futbolista del atlas fue muy famoso miren de hecho les voy a compartir aquí una foto para que recuerden a él y es que ustedes dirán profe ¿por qué nos estás cambiando de tema? bueno ahorita les voy a explicar la razón por la que traigo a colación a este muchacho este chico César Andrade fue futbolista del atlas y él si me está viendo César seguramente ni te acuerdas de mí pero César Andrade esta es una foto de la actualidad pero miren aquí qué chavito se ve ahorita les voy a poner una imagen mi queridísima Sonia nos está apoyando a tambor batiente Sonia muchas gracias por hacer que brille este programa y gracias por hacer más visual este programa que tú produces con tanto cariño miren ahí está César Andrade cortesía de Sonia Alcántar gracias mi Sonia este y este señor después de que se accidentó en Guadalajara en el periférico fue un escandalazo su accidente porque había llegado a la selección mexicana y me parece que perdió una pierna entonces algún día coincidí con César en mi ex preparatoria la directora de la preparatoria me habla y dice oye Jesús tú eres un egresado sobresaliente ven a motivar a los estudiantes y va a venir también el futbolista César Andrade que perdió su pierna viene a hablar de de por qué es importante combatirla el digno a las drogas de alejarte del alcohol de no pues los jóvenes ustedes saben los bachilleres chavitos de entre 16 y 18 años que vean lo peligroso que es las drogas el alcoholismo los vicios en general y que nos compartas tu experiencia de cómo triunfar en la vida y este señor César Andrade tuvo un gesto muy bonito porque él llegó a la era titular indiscutible en el Atlas de Guadalajara en el Atlas de Guadalajara y después creo que llegó a jugar algunos partidos en la selección mexicana que en esa época era difícil llegar a la selección había mucha mafia solo iban jugadores bueno hay preferidos de los entrenadores pero César llegó y desgraciadamente después se accidentó y fue un escandalazo a nivel nacional y después César se dedicó a dar pláticas en contra de las adicciones ¿no? del daño que podía hacer ¿no? el tomar mientras manejas etcétera y bueno pues yo coincidí con él entre los dos dimos la plática y me acuerdo que tenía como 700 personas ahí en el auditorio y se veía el auditorio así espectacular llenísimo y dije le estoy hablando más o menos como del año 2000 como el año 2005 2004 año 2000 hace como unos 15-16 años que coincidí con César porque yo daba conferencias en las preparatorias para motivar a los estudiantes a que siguieran a la universidad que no dejaran de estudiar miren desde cuando tengo la vocación ahora YouTube nos facilita las cosas pero desde hace 16-15 años yo estaba estudiando mi maestría en relaciones internacionales en la UNAM y cuando iba al sur de Jalisco me ponía me ponía a motivar a los estudiantes de preparatoria que se fueran a la universidad y sobre todo los que vienen de las zonas rurales no dejen de estudiar sigan adelante escalen rétense a sí mismos yo creo que por eso nos caemos también con Roberto de la Madrid porque nos conocimos y haces click con la gente y vas adelante vas para arriba y me tocó coincidir con César Andrade y fue espectacular porque pues él advirtió a los estudiantes de los peligros del alcoholismo de los riesgos de manejar irresponsablemente mientras tomas alcohol de estas cosas y pues contó su experiencia entonces imagínense amigos y amigas mis queridos alumnos digitales que de pronto ahora a la medianoche de un sábado desde la costa este en Estados Unidos hasta Florida el Golfo de México hasta Texas Seattle Canadá en España en Europa en Alemania España Eslovenia mi querido Emilio Zúñiga nos ve desde Alemania y mucha gente nos ve desde Alemania también Manuel Méndez Alonso nos ve desde Eslovenia el otro Manuel Méndez nos ve desde Estados Unidos Mark G Aldo B mi querido Infame también muchos de ellos se encuentran en Estados Unidos y aquí nos estamos acompañando la gente en el centro de la República ya es la una de la mañana y aquí estamos más de 936 personas me parece es increíble yo hace rato estaba viendo otros canales que tienen 600 mil 700 mil 800 mil suscriptores y entrevistan a luchadores entrevistan a futbolistas muy famosos que tuvieron mucho tiempo mucha televisión y andan también como en mil mil 100 espectadores o sea que nosotros nada más 160 y tantos mil le estamos pegando a los que tienen o sea 10 veces más suscriptores entonces eso habla de que tenemos algo proporcionalmente entonces nos ve mucho más gente a nosotras a nosotros en proporción de la cantidad total de suscriptores y bueno entonces hace 16 años yo me emocioné muchísimo dando pláticas en las prepas y dando pláticas en los municipios porque luego había algunos alcaldes que me decían oye ven a motivar a la gente te damos para tus chascos y yo iba y era como motivador y miren ahora alumnos digitales vean que padre o sea que bonito que estamos en una plática así de amigos y todo ya vimos ya desmenuzamos la entrevista con Roberto y todo y de pronto 900 personas desvelándose y bueno esto le da sentido al club de los desvelados y esto le da sentido de comunidad a el canal a este proyecto educativo y como dice mi queridísima Jai dice somos poquitos pero leales y aquí estamos el Marx dice lo veo desde Coyoacán Clarisa Chávez dice Houston, Texas presente mi profe muchas gracias bendiciones Raúl Prado yo también profe presente ahí está Hipólito también nos ve desde Los Ángeles José Rocha nos ve desde San Bernardino le encanta dice gracias excelente programa Armando Coria dice voy llegando apenas pero ahorita lo veo desde el comienzo me interesa mucho el que hablaron con Roberto fue una charla muy bonita no te vas a arrepentir Candy Jan dice tenemos mucho amor al despertar nuestras conciencias Juan Luna nos ve desde San José California gracias Erick Zúñiga Centroamérica Honduras muchas gracias que bonito Honduras por cierto el caribe hondureño es de ensueño Martín Cano López nos ve desde Washington State muchas gracias mi querido Maggie Rodríguez dice si lo sé porque cuando yo empecé a entrar al chat de Sin Censura en una ocasión me diste los buenos días y cuando entré creo que está platicando ahí con Jesse por ahí dice Gustavo Alvarez clases universitarias de 900 personas uff si esto se replicara habría una bajo en el atraso educativo pues sí esa es la idea la idea miren les voy a decir una cosa generalmente los seres humanos y con esta reflexión me despido porque no quiero seguirlos desvelando más pero es que si son 900 y feria personas pues no quiero dejarlos tampoco al ahí se va ¿no? dice Manuel y sus enseñanzas yo las esparzo de eso se trata mi querido Manuel de levantar el nivel que todos ustedes todos y cada uno de ustedes se vuelvan en gente que reproduzca el contenido de verdad por eso les doy la lectura para que la reproduzcan compartansela a la gente que ustedes conozcan a la gente que tenga el hábito de lectura pero que no se pueda desvelar o que por su trabajo no nos pueden ver en la mañana y después pasan los videos y ya se pierden mándenle la lectura o sea bájense el link de que les dejo aquí gratuito y repártanselo a la gente hay que repartir las cosas buenas que las cosas buenas también sean noticias vamos a repartir el link vamos a repartir la información ni siquiera digan oh profe es que tú quieres que te demos promoción al canal no le den promoción al canal pero métanse a la lectura agarren el link cópienlo y enviénselo a la gente vamos haciendo una biblioteca digital por eso les paso esta información que les regalo con todo cariño no le den publicidad al canal si quieren pero agarren el link la lectura y pásensela a los demás porque son artículos o capítulos de libros científicos muy de muy alta calidad entonces bueno yo decía los mexicanos no sé en Honduras no sé en Guatemala o en Panamá o en Costa Rica es donde también nos ven o en España o Canadá no lo sé pero en general pienso percibo que los seres humanos de pronto no nos animamos a salir de nuestro confort hasta que vemos que otro hace algo diferente y decimos ah pobrecito está loco ah pobrecito qué lástima me da que está haciendo esto diferente nadie lo va a pelar o a y de pronto vemos que le empieza a ir bien con ese proyecto que originalmente parecía medio loco que parecía cómo se atreve a dejar algo que tiene ahí seguro en lo tradicional para explorar y experimentar fuera del sistema que le da seguridad cómo se atreve a hacer un proyecto nuevo pobrecito le va a ir re mal va a quedar ahí con su proyectito y de pronto lo empezamos a ver que empieza a crecer a crecer a crecer a triunfar a triunfar a triunfar y hacer cosas que nadie se animaba antes y entonces ahí van detrás y empiezan a replicar así es el modelo el mundo de los negocios por ejemplo así es el mundo de los trabajos así es el mundo de los proyectos innovadores innovas te empieza a ir mejor y entonces los que te criticaban los que te decían no vas a triunfar te va a ir mal déjate de pendejadas ponte a hacer las cosas bien mira aquí tienes un trabajo seguro qué andas haciendo por ahí y de pronto se ponen a hacer las cosas porque ven que si les funciona bueno bajo ese bajo esa lógica por eso es que me pongo a hacer esto para que también mis compañeros profesores universitarios mis compañeros universitarios del CONACYT del sistema nacional de investigadores que se pongan las pilas que salgan de sus laureles que salgan de su letargo que es eso de que producen y producen y producen y nada más los den 10 personas 12 personas y porque tienen que pasar los exámenes que les ponen para conseguir un grado universitario vamos a informar al público vamos a llegarle a la gente y yo sé que cuando a este canal le vaya bien porque vamos a llegar muy pronto a los 100 mil suscriptores y después nos vamos a brincar a los 500 mil y después vamos a llegar al millón entonces muchos académicos que me están viendo van a replicar este modelo de divulgación científica porque luego el CONACYT tiene por ejemplo un tiene un rubro que te evalúa a ti y que te dice ok impacto social impacto en la sociedad y entonces ahí andan los académicos en friega bueno andan los académicos muy preocupados por ir a buscar en revistas quienes los han citado y quienes los han citado quienes en Argentina vienen en España en Venezuela en Bolivia en habla hispana o en inglés o en francés dependiendo del artículo que hayan escrito andan buscando quien han citado su propia obra para decirle al CONACYT mira CONACYT allá en Chile me citó uno uno que escribió un artículo citó mi obra allá en España uno que escribió tal texto citó mi obra y otro que en Colombia citó mi obra y entonces andas juntando siete u ocho articulitos por aquí por allá y por acá y ya le dicen al CONACYT mira CONACYT este es mi impacto social y ya entonces uno dice no manches o sea entonces el modelo tradicional está broken está quebrado no tenemos un impacto tan fuerte porque no nos ponemos a divulgar la ciencia no nos podemos a divulgar nuestros avances de investigación lo hacemos siempre para grupos pequeñitos y ahí se extingue la cosa ahí se queda entonces no, no, no es tiempo de que salga y aunque me digan loco aunque me digan pobre idiota o iluso mira donde está jajaja en un canalito de YouTube pues les quiero decir que gracias a ese canalito gracias a esa plataformita que en realidad es una plataforma promota ya somos 68 mil y mientras que muchos de ellos que se sienten con estatus con prestigio pero que no tienen más producción científica que yo se quedaron con sus 10 12 alumnitos y yo ya le estoy llegando a miles de personas todas las noches todas las noches miles de personas reproducen mi mensaje se escucha mi voz y ahí vamos también con sin censura y pronto vamos a estar con Roberto haciendo algo importante porque si no nos ponemos a divulgar el conocimiento científico le dejamos a Patti Chapoy y al idiota ese de Pedro Sola y al idiota ese de Ciro Gómez Leiva y a todos esos chayoteros y al Juan José Origel les dejamos para que se coman el mundo y nos llenan de puras idioteses y no les importa difundir arte no les importa difundir filosofía literatura relaciones internacionales análisis serios de geopolítica le dejamos a Leo Zuckerman que invite a sus cuatro chayoteros esos que siempre tiene Aguilar Camín el Jorge Castañeda el Rubén Aguilar que dicen puras andeses bueno yo no les tengo que decir ustedes mismos los han visto entonces o nos activamos y llenamos los vacíos que hay porque todo todo vacío se llena tarde o temprano o nos activamos o estos se siguen comiendo el mercado mordiscos y siguen diciendo lo que quieren decir irresponsablemente entonces es tiempo de que los académicos demos el salto y vayamos por la gente a difundir nuestro conocimiento a divulgarlo porque de lo contrario se va a quedar con nosotros y con nuestros 10-12 alumnitos y punto entonces alumnos digitales yo los quiero mucho los valoro mucho gracias a los que me han acompañado desde cuando éramos tres o cuatro en Twitter en Periscope gracias por formar parte de esa masa crítica que ya estamos después le brincamos a YouTube y duramos mucho tiempo decíamos todo un año todo un año sin activar ninguna modalidad de de monetización hasta que muchas personas me escribieron y me dijeron profe déjanos abre stickers abre abre Paypal abre esto queremos apoyar tu canal y bueno pues ya lo abrí y gracias a Dios muchos de ustedes son muy generosos y han estado apoyando pero la idea original la idea central del proyecto es de todo corazón divulgar el conocimiento y una de estas modalidades es esto poniendo lecturas aquí gratuitas para todos ustedes y vámonos muchos miren estudiantes de posgrados de doctorados de maestrías de licenciaturas que están haciendo tesis me contactan y me dicen profe yo estoy a punto de hacer mi tesis me puedes echar la mano mira te mando mi proyecto y yo digo con el trabajo que tengo y reviso pero no importa porque esto es legado esto es llegarle a la gente y compartir de manera gratuita pues mis queridos alumnos digitales muchas gracias gracias por su apoyo gracias por resvelarse conmigo y les mando un fuerte abrazo y espero que por favor si repliquen todo lo que aprendan compártanlo con la gente apoyen proyectos educativos si tienen hijos nietos o demás familiares motívenlos a estudiar no hay cosa que te haga más independiente y más autónomo que el ejercicio de aquí y de acá así que hay que como esta película de cadena de favores si no la han visto véanla búsquenla ya es una película de hace como unos 20 o 30 años se llama cadena de favores es más les dejo la tarea busquen la película cadena de favores creo que la van a encontrar en youtube gratuitamente o si no búsquenla en netflix yo antes la encontraba en videocentro pero ya se extinguió después la busqué en blockbuster y ya se extinguió entonces ahora toca buscarla por amazon prime o por netflix o por youtube gratuita se llama cadena de favores háganse un favor y vean esa película y capten el mensaje y replíquenlo porque de eso se trata de verdad dice mi querida cristina garcía para mí son horas maravillosas que me han dejado conocimientos que en mi vida me hubiera imaginado todas esas sabidurías se aprenden en las escuelas de niveles superiores muchas gracias querida christi por tu comentario entonces les quiero simplemente recordar que estoy muy agradecido con ustedes porque me acompañan y nos acompañamos y bueno les recuerdo que todos y todas son siempre bienvenidos y bienvenidas a este canal que es su canal víctor zamarripa gracias lis orgaz gracias también mi querida jessi gracias sonia gracias luisa pango partida gracias a todos ustedes gracias a los niños de la sección de rey de niños muchísimas gracias ha sido también fabuloso porque miren profesores de primaria y de secundaria me han escrito profe tus tus videos son padrísimos pero qué pasa por qué no hay por qué no hay para niños no y yo dije ah caray pues sí tiene sentido tiene razón no hemos hecho no hemos hecho para niños tiene toda la razón del mundo entonces dije por qué no hago una sección para niños y le dije a unos niños a los que quiero muchísimo que se pusieron las pilas y que se comprometieron desde un principio y dijeron sabe qué adelante le entramos al proyecto y aunque ven la vocecita del monito carlo pues es un es un niño es un chico pequeñito chiquito y yapka también es una niña creativa comprometida también pequeñita y no se abrieron al compromiso dijeron órale sirve que estudiamos y vamos vamos este vamos adelante le entramos al proyecto de socializar la educación vamos vamos con todo y yo dije perfecto les agradezco el compromiso y miren que sale RI de niños porque profesores de primaria y secundaria me la pidieron y ahora lo que vamos a hacer es que esos links los vamos a estar mandando a diversos profesores más allá de ellos a diversos profesores de secundaria y de primaria para que puedan ver la sección y es una sección muy bonita una sección muy noble porque les explicamos información básica ahora que vemos que mucha gente que muchas personas no pues no no leen o no pueden leer o mucha gente de edad avanzada ya no ya no ve y es muy pasado un agarrar un libro etcétera bueno ok el audio si vas manejando en tu carro está bien no los veas pero escúchanos reprodúcelo porque es cultura general cultura general con datos bien bonitos datos específicos comida fiesta sistema político población historia días festivos o sea de verdad información muy ágil así en tres minutos vamos por los niños porque sabemos que los niños en poco tiempo pierde su atención los adultos pues si somos capaces de aguantarnos una hora dos horas dos horas y media pero los niños en tres minutos si no los agarras se te van entonces hicimos cápsulas pequeñitas así de tres minutitos para los niños de cada país entonces a mí por ejemplo Gapka y Carlo que se animaron a darle vida a Gapka y a Carlo fueron maravillosos porque todo ha sido creatividad de ellos o sea yo si les doy el crédito a ellos porque yo nada más las pilas literal o sea ellos se pusieron las pilas ellos diseñaron a Gapka y a Carlo y ellos han ido agarrando el guión y esta sección de rey de niños ya va pegando ya va agarrando y cuando le dije a Vicente y Vicente voy a meter una sección de rey de niños dijo Jesús esto es sin censura cabrón y tú ya ven que mal hablado te es el Vicente ya me está pegando lo mal hablado pero el tipo es derecho pues y dice es tu programa tú eres el director editorial tú mete lo que tú consideres que es favorable para la audiencia que la gente pueda aprovechar y metimos esta sección de cultura general entonces es cultura general para sus nietos para sus hijos para sus sobrinos para sus vecinos miren tenemos una lista de reproducción que es justamente RI de niños que significa relaciones internacionales de niños entonces es una sección muy noble muy bonita porque luego hay mucha gente que se pone exigente y dice profe como que un niño y habla como si fuera adolescente pues es adolescente cabrón que quieres que haga profe como un niño habla ya grave como un niño ya le cambió la voz pues perdón pero no sé si sepas que la voz a un hombre le empieza a cambiar a los 11 años a los 12 hay gente que a los 18 no le ha cambiado la voz como a bueno no le voy a decir a quien pero pero oigan a ver se ponen muy estrictos aquí y le creen a Cepillín que tiene la voz así o le creen a Chabelo que habla así cuate o a un youtuber muy famoso que ustedes siguen que dice wow que nota y pues ya son señores y ustedes si le compran la idea de que hablan así agudo no y aquí vienen y me dicen profe porque el niño habla como habla grave pues porque es un adolescente que le está cambiando la voz y así habla y punto pero si le crees a Cepillín y le crees a Chabelo pues no te pongas tan exigente acá mejor capta lo que te están enseñando y toma nota porque es cultura general en 3 minutos y lo queremos hacer de manera creativa y lo queremos hacer para la gente pequeña para que le vaya tomando sabor a los países para mover el tapete para que tengan incentivos de aprender más y más es decir una especie de enciclopedia infantil de una manera adaptada a los nuevos tiempos de las nuevas plataformas así que esa es la esa es la razón de ser y como hoy hablamos como alguien que viene de Irán con alguien que viene de Irán pues vean esta cápsula y con esto nos vamos vean esta cápsula de los niños lo que nos dicen sobre Irán no se vayan vean la clasecita de 3 minutos sobre Irán somos más difíciles hola como están yo soy Yauca y tengo 7 años y yo soy Carlo y tengo 12 sean bienvenidos a nuestra sección llamada RI de niños que quiere decir relaciones internacionales de niños aquí les enseñaremos diferentes características o los puntos más importantes de todos los países que nos rodean el día de hoy hablaremos de un país situado al sur de Asia así es Irán Carlo ¿tú sabes cuál es su nombre oficial? ¿tú sabes? ¿tú sabes? sí su nombre oficial es República Islámica de Irán y su capital es Teherán wow tú sí sabes oye Yauca ¿cuál es su fecha más importante? es el primero de abril y se celebra oh ¿tú sabes tú sabes acerca de su población? claro su población es de habitantes y su idioma es el persa wow son muchos habitantes sí mira su moneda es el ideal iraní y sus principales socios comerciales son China India Corea del Sur Turquía Italia y Japón bueno mira en la gastronomía de Irán se encuentra el un 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 di el Axé Anar el Torixé Elite y las hojas de pan Lavash amigos si ustedes saben cómo se pronuncian todos esos nombres déjenlos por favor en los comentarios es que yo no sé pronunciar muy bien Bueno También cuenta con ríos como el Sayandé, el Sefir, el Jaraz y el Jalil Y esos son por nombrar solo algunos ¿Sabías que Irán posee una variedad de fauna y flora? En la fauna se encuentran los conejos, las hienas, los zorros, los lobos, chacales, guepardos, ciervos, tejones, osos y jabalíes, entre muchos más Es una gran fauna Bueno amigos, si les gustó, déjenos saber aquí en los comentarios y den su manita arriba Todos like, like, like Y también si quieren saber más sobre este país, vayan al canal de Tu Profe de R.I. Ahí les darán una información más extensa Sí amiguitos, bueno, los dejamos Saludos Adiós, bye Pues ahí tienen, ahí tienen, espero que les haya gustado y que me ayuden a distribuir el contenido en esta lista de reproducción Miren, vamos a mostrarles para despedirnos en dónde está la lista de reproducción O cómo pueden ustedes acceder de manera directa a la sección de R.I. de niños Sin que tengan que esperarse las 2 horas y cachito que duró la clase O la hora y media que duran las sesiones Miren, ahorita mi querida Sonia nos va a hacer el favor de mostrarnos Ustedes entran al canal de Tu Profe de R.I., le ponen Tu Profe de R.I. en YouTube Y llegan aquí, miren, ahí ven que tenemos 68 mil suscriptores ya Se van a la pestaña de listas de reproducción Y ahí les va a desplegar toda la lista de reproducción Y le dan click a la que diga R.I. de niños Y en esa, cuando a ustedes le dan click a Bienvenidos a R.I. de niños Vean, ya están ahí los videos Todos los videos que salen en Sin Censura Internacional Y todos los videos que han salido acá, ahí están ya colgados Para que vayan, los vean Se los compartan a sus niños, a sus nietos, a sus vecinos A sus profesores Oigan profesores, en la primaria, en la secundaria En donde se encuentren la gente que ustedes conocen Está esta sección Y es una sección muy bonita Muy creativa Una sección muy noble Queremos ir por los niños Y queremos fomentar el amor por el conocimiento Así que, ahí tienen, por favor Ahí tienen Les mando un fuerte abrazo Y como siempre les digo Son todos y todas bienvenidos Y bienvenidas al canal de tu profe de R.I. Buenos días Buenas noches O buenas tardes Dependiendo desde el país que nos vean Y el día que nos estén viendo Muchas gracias Gracias por asistir a esta transmisión Esperamos que haya sido de tu agrado El objetivo de este canal Es poder compartir el conocimiento universitario De una manera libre y gratuita Por ello, agradecemos de corazón A todos y cada uno de ustedes Que nos han apoyado desinteresadamente Para continuar con los esfuerzos De la socialización del conocimiento Si a ti te gustaría convertirte En un patrocinador de tu profe de R.I. Aquí te explico Tres maneras de cómo puedes hacerlo Durante las transmisiones en vivo Puedes enviarnos un super chat Es muy fácil Localiza el signo de pesos Y selecciona la opción que prefieras Puedes enviar el super sticker Que más te guste O si lo prefieres A través de un super chat No olvides dejarnos un mensajito Otra manera de apoyar a tu profe de R.I. Es a través de una transferencia interbancaria Esto lo puedes hacer Desde el banco de tu preferencia O a través de tus aplicaciones móviles De tu banco Es muy sencillo hacerlo Y la clave interbancaria La encontrarás en la descripción De este video La tercera forma Y la más eficiente Es una transferencia vía PayPal Es muy sencillo Entra al link que te dejamos En la descripción de este video Selecciona el monto que deseas aportar Y sigue las instrucciones Y si así lo deseas Puedes seleccionar la opción mensual Para convertirte en un patrocinador oficial No olvides regalarnos un like Para que la comunidad de estudiantes internacionalistas Siga creciendo día a día Recuerda Ninguna cantidad es pequeña Cuando se da de todo corazón Amigos y amigas Muchas gracias por apoyar Los esfuerzos educativos Del canal de tu profe de R.I. Hasta pronto Este es un intento más De escribirte una canción Que es hermosa Como las que hiciera Joan Manuel Este es un intento más De decirte que te quiero Y que eres todo para mí Y decirlo como Juan Gabriel Y así lo intento Y así llevo un par de años Reescribiendo y tachando Las ideas que no sean dignas De este amor Y tan solo quisiera Que salieran las palabras De Sabina en estos versos Pero no puedo Pero no puedo Porque tan solo soy un soñador Enamorado Que te escribe una canción Desesperada Y que te pide Aprovechate de mí Te doy permiso Ya no soy yo mismo Y con frenesí Tus coliris Pero con frenesí Yo soy un coliris Talvez des Yannick Que te pide Ass de Me La De